¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No necesitamos ser modestos Yo no soy vanidoso Y bien sabe Dios que me sobran motivos para ser O sinceros ¿Por qué medio boleto? Porque soy chiquito ¿Cuántos años tiene? Doce No, sáquese Tampoco ecuánimes Dijo muy bien que entró de Napoleón Que francamente estaba abusado Para toma este del plan de Aguascalientes Entonces dijo muy bien ¡Pancho Villa! Ni tantito valientes Y mucho menos guapos ¡Ay, madre! Solo necesitamos ser Debe ser horrible tenerme y después perderme ¡Los inmamables! ¡Comenzamos! You are now listening to Candesani The funkiest DJ on the island Muy buenos días Noches, madrugadas Tengan todos ustedes Bienvenidos a un capítulo más de los inmamables ¡Ah, huevo! Señores, bienvenidos a un capítulo más de los inmamables Me estoy congelando Tengo los huevos congelados Estamos a menos seis grados centígrados Y lo más seguro es que está como a menos diez En sensación térmica ¡Qué chingón! En jueves en la noche En vez de estar dormido Para prepararme para irme mañana a la posada Podcastera y con el hueco ¡No mames! ¡Tengo un chingo de frío! ¡La verga! ¡Mucha pinche información, güey! ¡Mucha pinche información innecesaria! Gracias por acompañarnos una noche más Aquí en los inmamables ¡Bless, blés, 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 blés! ¿Cómo estás, cabrón? Tragando Disculpenme ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Ya huele a Navidad, pinche Alan Ya huele a Navidad Ya huele a gordo Ya se acabó el año Ya se acabó el año Ya huele a... Lo que me esforcé estos últimos meses Para bajar esa pinche gordura Mi panza, güey Pues ya se ve, este, comprometida Ya, ya Ya huele Donde quiera que voy Huele a ponche De hecho Una tradición Que he dejado de hacer, güey Es que antes En diciembre Siempre me compraba una taza, güey Y a donde Todas las posadas que me invitaban Llegaba con mi taza Taza, este, de batalla, güey Pa' tomar ponche Y si había la oportunidad Ponche como que No va, güey Pero pues ya lo dejaba de hacer Las anécdotas de alcohólico ya, ¿no? Y amanecía en la banqueta, mi Alan Ya, este Estas navidades Este Ya Ya nada más yo tomo, güey Como estoy tomando solillo Pues ya casi no tomo Entonces Pues en la casa Pero pa' que chingados Te cuidas, güey Pa' que Mira En la casa Ni lo Ni cómo se llama Este Ni lo toman en cuenta, güey Te hacen menos Te bulean por tus Trenzados ¿Qué haces? Me bulean, güey Ya lo platiqué ahorita Este En la radio squad Pero Estoy triste, güey Porque yo bien emocionado, güey Porque Hice varias piezas Con paracord, güey Y pues tan A ver si me salieron chidas, ¿no? Para ser las primeras Pues tan vergas, ¿no? Entonces la güera se pitorrea, güey Y me quiere comprar este hambre Para hacer chambrita Qué pelos, güey Oye, para así Cuando vayas a un bautizo Pues hagas los zapatitos, ¿no? Ay, mira Ya lo googleé, güey No, pues Si te andabas echando Una chambrita, güey ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves por qué Te digo ¿En qué lado estás? ¿Qué otro quiero como yo, güey? ¿Qué otro quiero como yo? Hazme una chambrita Otro, dice la gente Hace una chambrita Sí, sí La gente se pone a cama al pedo Yo quiero una Pinches chistes básicos Pinches chistes básicos Bien embotado Yo quiero una verde Yo quiero una verde Una verde militar ¿Sabes cuál es el pedo? Encontrar dónde lo vendan Por mayoreo Porque si lo compras por Tips Si usted quiere hacer Pulseras de paracord Vaya donde vendan Por mayoreo Porque si no Le andan vendiendo El metro a 15 barros Es una mamada Y con 150 Se compra a 30 metros Háganle el cálculo Y ya es fácil Ya nada más Es fácil Se ve pro Este Para diferenciarse De la manada Esto se ha convertido En un espacio de cositas De una manera tan gradual Algo que nos caracteriza Viajeando ¿Qué pasó otra? Algo que nos caracteriza Los palurdos Es que cuando se te mete En la cabeza algo Que tú sabes Que puedes hacer Porque viste el video En el YouTube Hasta que no lo haces ¿Dónde he visto eso? ¿Dónde he visto eso? Mira Mira Midgar ¿Cómo estás? Este Inventiva Estoy bien Después de De un largo descanso Este Aquí Ah si es cierto No mames Déjale ojo En esta chingadera Es que no viene Vamos a aplaudirle Todos Muy bien Muy bien Se nota Se nota La seriedad Hasta que te dignaste Era Midgar A acompañarnos aquí Andaba malita El Patreon se nos fue Hasta el suelo ¿Verdad? De una vez que digo Sí Güey No alcanzó Para las carguan No hay no pagarle a Rudy Yo me quedé con los cascos O sea casi Me quedé con los cascos Nomás se alcanzó Para las ampolletitas de corona ¿Qué creen? Que el salón está Mira Anduve Anduve malita Este Ah pues bueno La primera semana Que falté Estuve Estuve enferma Creo que sí les comenté Me compuse Medio me compuse Volví a recaer Y valió madre Y yo así Le gusta Ya Ya ni pedo Hay una especie Como de epidemia ¿No? Porque también A mi amigo Mi amigo Este le pasó algo Y la vida Se le estaba yendo Por un agujero Un abrazo Ese güey es puto Ese güey es puto Entonces ¿Tiene estómago Jotito? Todo se le va Todo se le va En un vaciado Ahí Saludos Ok Este ¿Quién sabe? Güey Pues es que Yo comí mucho pescado Yo sé que fue el pescado Porque ese fin de semana Lo que tragué Fue pescado Y ya O sea No había más Oye Como Como emperatriz azteca ¿No? Se lo traía a un güey Ahí de Veracruz Corriendo ¿No? Acabado de Acabado de pescar ¿No? De pescar Ahora sí Como dicen las abuelitas Como dicen las abuelitas Era Este Acuérdate lo que comiste Y lo que te de asco Eso fue lo que te enfermó Todo güey Todo me dio Yo cuando Cuando estaba toda enferma Dije ¿Qué pinches comí? Con mi pescado Con mis camarones Con mi Este ¿Cómo se llama este? Con mi pulpo Güey Todo Todo O sea Sí, sí, sí La marea roja La te tocó Yo creo No tengo O sea No sé Yo creo Pero sí Siento de malita Y este La semana pasada Pues hubo Este Tuve 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 percances Aquí en mi casa Entonces Ya no pude llegar No estaba yo en condiciones De llegar Entonces Una disculpa gente Pero pues de aquí estoy Echándole Echándole pus No te preocupes No vuelvo a pasar No más que no vuelvo a pasar Este Gracias Por acompañarnos Aquí en En tu podcast Ya sabes Yo solo te recuerdo Alan Yo solo te recuerdo Ah 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 Yo estoy bien invitada Ya No güey No, no, no Yo solo te recuerdo Que en cualquier momento Te puedo cambiar La contraseña Del mercado Del De nada 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 Pero hace Hace tres podcasts Es tu podcast Alan Sí, no, sí Claro Vean por qué siempre dicen Que esta madre no es mi podcast Nunca, nunca lo hace Pero bueno Gracias por acompañarnos Alan Gracias, gracias Un ratito Pero bueno Gracias por invitarme Gracias por invitarme Aquí está Alan Angel del AngelCast ¿Cómo estás cabrón? Carnal Muy bien Ya a 26 grados Sensación térmica Chinga tu madre Desde aquí Desde Wakanda Como chingados Grabando para toda la banda Que chingón Este Tuvimos En serio No se pierdan nuestras emisiones Ahí en la radio squad Estuvo revelador el pedo Estoy frío Tengo las manos temblorosas Todavía por lo que Lo que estuve escuchando En la grabación Este Pero aquí estamos amigo Ya dándole Preparándome para darle La despedida al año Porque se nos va Milik Se nos fue Como agua este 2017 Si usted no ha escuchado El último capítulo De la radio squad De los Inmamales squad Solo le puedo decir Que era ese El causante De fácil El 30% De los suicidios En las oficinas godines Es lo único que le puedo decir Al respecto Pero bueno Ay wey Si quiere estoy escuchado El capítulo de la radio squad Y le da hueva Aprender Este Su computadora O su celular A abrir la aplicación De la radio squad Y ponernos Los lunes Y los viernes A las 5 de la tarde Pues donen culeros Donen un dólar Desde un dólar Pueden donar Que sea en Paypal Mercado Pago O ahí en el Patreon Y pues les aventamos Ahí el feed Para que les lleguen Los podcasts Pero bueno Que más Que más Que por cierto Que se lo debemos Al chico Que nos acaba Nos acaba de donar Por Paypal Hay que mandárselo Así es culeros Así es Tiber No tirando mierda Culero Dos horas culero No se te acaba La pinche mierda Bueno Continúa Perdón Y quien también Nos acompaña Déjame Le bajo volumen Aquí Aprovechar que está Medio alcoholizado Que no Que tal no llega El Shippendale Y que tal no empieza El sexo en vivo Déjame Mira Ay güey Su rola No mames Mira Ay güey No mames No mames Venga Ah Triple Venga Venga ¿Cómo te quiere el productor Este Con más grados Ahora si que aumenté Nivel de paciencia La semana pasada Cuéntanos ¿Cómo te la pasaste La semana pasada? ¿Por qué no viniste culero? Híjole Porque no tenía chance Ni de vivir Prácticamente Pasé días Días encerrado En la feria En la feria internacional Del libro Lidiando con expositores Lidiando con profesionales Lidiando con gente idiota De Oye Tena es al libro Y yo así como A ver Oye ¿Vas a ir a la pasada Podcastera? Ahorita Aclaramos esto Porque Lamentablemente Por motivos familiares No voy a poder ir Mi mamá se puso Un poquito mala Tomen eso Pendejos Decían que yo no iba a ir Y miren Que el que no va a ir Es en Vega Pero continúa Ah ¿Cómo crees? Yo estaba más que puesto Para ir Pero pues A ver si que mi mamá Se puso un poco mala Ahorita Andando malilla Malilla de un pie Y pues Yo tengo que llevarla Hay prioridades Pero si la verdad Si la verdad Si mi mamá Depende mucho de mi Aquí estamos solos Ahora si parados Sin familia Entonces pues Que puedo hacer yo No me puedo partir en dos Yo quisiera ir para allá Mandarle unos kleenex A Woku Que va a estar llorando No 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 Mi Woku Te prometo que Voy en Antes de que se acaben Los descuentos de estudiantes Pinche Pinche Quinceañero Pinche lunes 26 de diciembre Así de repente No sé Ya llegué Oye me da la impresión De que ese Vega Sigue enseñando Su credencial de estudiantes De la prepa No ¿Qué te pasa? Tengo mi credencia ¿Qué te pasa cuando eres tragaños? Pinchiatro Y uno como ya se ve Ruco corre el riesgo De que pase la patria Un secario Un pinche delincuente Dijo que tenía Ruco Güey no mames Chingue su madre No te veo Ruco Es Ruquísimo Pendejo Esperaba yo el remate Yo esperaba Ajajajaja Ajajaj Pinchala Ah cabrón Tienes lajo ¿Qué pedo? Porque 5 segundos Es de ardido Pero bueno Ya por fin Descansando un poquito Es una experiencia Bastante chingona Por cierto Quiero aprovechar Para mandar saludos Conocí a Moonrail Inmoral en persona ¿Y qué tal? Ahora sí que es una personota ¿Sí? Está gordito No, no, no Por eso mi estimado El que sí es una personota Porque está altísimo Es el doctor Caramón El Blanco También un saludo señor Un saludo también a Murielo y a Nirvay Ahí me tocó ver a los cuatro Estar conviviendo con ellos Un ratito El sábado Y te faltó Shizuka ¿No? ¿La conociste? Ah sí también Sí, ahí estaba con ellos También Sí, no, no No se me iba No se me iba a olvidar Era en el grupo de Ahora sí que hicieron Una reunión podcastera Ahí en la fil Llegaron a mi stand Cuando me estaba echando Una cerveza Que para la cantina Que tenía No mames Que tal Tenía cerveza Y pretzels en mi stand Así como Pásenle, pásenle ¿Alguien quiere pretzels? Qué chido Oye nos llegó Nos llegó un mail Nos llegó un mail Que Rotoplas Nos va a promocionar Este podcast Hijo de la chingada Continúa Continúa Haciendo amigos Con el Lalan Continúa Unos patrocinadores Próximamente Qué bueno Qué bueno Y en el Munra En paz No, dejan No que no El Munra El Munra El Munra Bajó un putero Cabrón No mames De como estaba antes Y ahora No mames Ya Pinche profe Ya se anda echando A las Saludos Saludos al Munra Saludos Saludos al Munra Pero bueno Qué más Viste Ahora sí que me di una vuelta Por el stand Ñoño Qué buenas ofertas Tenía Panini Qué buenas ofertas Tenía Camité El manga de ser ¿Y Carmatrón? ¿No tenía ofertas? Por favor Yo era fan número uno De la página de Facebook Que se llamaba Yo también creo que Oscar González Loyo Es un imbécil Así que A NSK amigo Entra a NSK Y te vas a divertir Más todavía Cada que yo pasaba Me cagaba de risa Del Chicarcas Y se me quedaban viendo Así con cara Voy a partir la madre Afuera de la feria Y yo Ni puedes moverte Pinche anciano culero No mames Saludos a todos Los ancianos culeros Que nos estén sintonizando Pinche anciano Plagiario Si te crees Papá del cómic Me encanta Pinche Venga Que pedo Le abrimos así ¿Cómo se llama? La caja de paladera Se le salieron Estas las ratas Estas las pus No mames Abrimos con todo Mucha pus contenta Pero como te digo Alcanzando la divinidad Alcanzando la nirvana Porque ya tengo Más paciencia que antes ¿En serio? No te quiero ni vergas Es que me conoces bien Por eso No te quiero nada Güey Pura chingada No pero que bueno Que sobreviviste a la fil Que bueno Que te dieron dinero Que bueno Que ya no vas a comer Un grudo en meses Y que bueno Te voy a comer Langosta y arrachera Diario Que hace que Ay güey Los nuevos sabores De la maruchan No No estarían mal No estarían mal La de queso Está re bueno Pero ya merto Ah que asco Como te puede gustar La morición de queso Pero bueno Bueno No pues Eso explica muchas cosas Mi nombre es Corea Lan Culelos Mi nombre es Corea Lan Es el que les pone rolas Como esto Miren A ver Más Ah la cumbia de Mortal Kombat Otra vez He sido de nuevo La Ya les voy a sacar su disco Ya tengo ya Los mejores éxitos De La última Y nos vamos Versión free Que ya la tengo ya lista Pero La cumbia de Gael Por ahí Ahí está No Tengo la cumbia de Chun-Li Y tengo la cumbia De Castlevania ¿Te parece? Estás a otro nivel Mi Corea Ah está chingo Ahorita sale El correo De los Power Rangers No mames Ya está programado Güey No mames Te quiero para Mis posadas Mi Corea ¿Dónde te contrato? No para la boda Pendejo No mames Güey Tú espérate Güey De aquí entonces Va a salir también La posada de Anifest Digo no La cumbia de Anifest O la cumbia de Cocubán Que imagino que el otro La va a bailar A huevo A un chato le encanta bailar Pero bueno Mi nombre es Corea Alán Culeros Mi nombre es Corea Alán Este Ya vamos a empezar aquí Con el podcast Vamos a saludar a la gente Hay un chingo de gente Cuteros ¿No? Un chingo de gente Que le caga el fútbol Y que mejor se vino aquí A los A los imamables Ya se acabó el partido ¿No? Sí Ya de haber ganado Monterrey ¿No? No sé cuál de los dos equipos De Monterrey De haber ganado Pero de haber ganado Creo que ganaron Rayados Eran Rayados Pues eran su Ah Uh pues ya atorados ¿No? Los tigres entonces Saludo a Goku ¿No? Que pues ese güey Sí No le gusta ese güey Que está en la moda de los tigres Mama Mama ¿No? ¿Cómo se llama? A los tigres de Aguiñac Sí no pero ese güey Es del que mama Y no te deja chupetón güey Ya abre la pinche Saludos Empataron amigo Empataron Entonces todo se Todo se va a terminar en el volcán En la universidad Ya ni sé Dónde chingados Con la chingadilla No sé cuál es el pedo Pero bueno Este vamos a hablar A la gente del chat Atro ¿Te lo quieres aventar? No porque no tengo abierto La verdad Yo aquí lo tengo amigo Yo aquí lo tengo Sale y vale Pues un chingo de gracias A toda la gente Que nos esté sintonizando ahorita Vamos a ver Tenemos Nos marca 54 Escuchas y subiendo Un chingo de gracias por eso Saludos a la isla del ocio A Clouds A Nelson Candela Creo que él es nuevo Saludos carnal No dices de dónde estás escuchando A Lucho Espinosa A Eisenheim 82 A Mr. Hax A Valdemar A Esteban A.S A Yanusge Al Bazooka A Atena Nocento A Marco Metesta A mi carnal Carlos Dalí A Fox 0256 A Carlos Maya A Edgar Alfonso Perdón A Fruz A Mictlante Cutli A Jordan Torres Saludos también Para David Mist Para Susisita Para Mr. Peñata Para Mike Para Maracuña Varona Como de que no Para Ferbo Saludos también Para Moicano 2 Para Abel el Tecnicito Y también un saludo A toda la banda De los grupos De los grupos Nerdos de Whatsapp De Logos Podcast A mis saludos A mi buen amigo Deadpool A Guerrero Héctor A mi carnal El jefe Gus Como de que no A Naxer Saludos también A Javier SP A Green Storm A Caliz Caliz Rodríguez Creo Caliz RG Megasaurus 007 Saludos para María del Mar Mercedes Barrios Para el pinche Tíbet Como chingados También para Crossfire Saludos también Para Vaseline Novali Que nos está Sintonizando Para OSN Para GTG Para Álvaro GT Para Claudia Favela Ay cabrón Hay nuevas escuchas Aquí que buen pedo Hay gente las cagó a más Que dijo que le iba a pichar Unas birras A Era No mames La Clau La Clau eso dijo La Clau ya Pídeselas en un intercambio Claudia Sin pedo A ver que dice Era A ver como va a ser El intercambio Saludos también Para Camargo Y que nos trae unos latones De Tecate A huevo Saludos también Para Camargo 180 Para Alex Gris Para Sam Mido 1 Y para Cinco Escuchas Que nos están Sintonizando Desde el Anonimato Un pinche saludo Y gracias por estarnos Escuchando esta noche A huevo A huevo No mames Que bueno que nos acompañan Chingos de gentes Este Rápidamente Avisos parroquiales Ah Oye ese rolo Mira Y como es Cel Como es Cel No Este Me largo Me largo de Chihuahua Me largo de Chihuahua Me voy a Monterrey El día de mañana Ustedes cuando estén Escuchando esto Yo iré en camino A mi trabajo Y después de eso Iré a Por 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 Maleta Y me iré con Portillo Y de ahí Vamos a agarrar un Uber Y de ahí nos largamos A la ciudad de Monterrey Para el sábado llegar Así Rayados Así Ah Buen chiste Ahí estamos a llegar Ahí Ahí con él Casi la pitorrea De esos pobres cabrones ¿Verdad? Con el Hugo Con el Hugo Vamos a estar ahí En la En la posada Podcastera Chingos de podcastes Van a andar allá Entonces vamos a ir A representar Así A la H Los inmamables Entonces Ustedes saben Yo voy a ir con toda la intención De no alcoholizarme Si me alcoholizo Borren todos los videos Por favor Bloquéenlos Por favor Ya te veré Chalan Ya te veré Cabrón Si son tan Si son tan amables Por favor No, no Vamos a andar allá Con el Hugo Que es que vamos a grabar algo Que es que va a haber streaming Y me dice el mamón Oye güey ¿Tú crees que alcance Con dos megas de subida? Madre güey Con dos megas de subida Yo acá con el podcast Con punto seis güey Acá grabo Quiere veinte de su vida Que no mames Pero sí Vamos a andar allá Y una vez les digo Paguen culeros Los que vienen a la posada Paguen los doscientos varos No sean raspas Porque hay que comer todos ¿No? Hay que Ahí en la En la página Del evento Pues ahí puso La tarjeta Panorte Donde vamos a tener que depositar Y pues ya ¿No? Otro anuncio Rápido Venga Este Ya vienen las posadas Ya viene Ya viene Navidad Ya viene toda esta pinche época Que nos caga muchos Porque pues toda esa pinche Hipocresía familiar Pues ya no va ¿Verdad? Ya no hay tortugas ninja Entonces ya no está chingón Ah no Pero Vamos a Yo voy a tener taza ¿Qué pedo Alan? Ok Ya se calme Ya se calme Ya tenía tato que no venía Lo voy a Lo voy a permitir Solamente por eso No No te quedas No te quedas No te quedas Bueno Este Se me fue Ah Vamos a hacer una dinámica Gente Vamos a hacer una dinámica Venga Estamos a 7 de diciembre Vamos a Vamos a hacer cuentas de una vez Vamos a abrir el candelario El último podcast Va a ser el 28 de diciembre Y muy posiblemente El 21 va a ser el de la posada Posada Inmamable Mándenos sus relatos En navidades Por favor Mándenos sus relatos Ay se me atoró el pedo Este Mándenos sus relatos De aquí al 20 de diciembre Que nos lo envían a A nuestro correo ¿No? ¿Cuál es nuestro correo? Losinmamablesmx Arroba gmail Porque Donatros Y tus poquín red No nos ha dado El de los Inmamables Ah La verga ¿Qué? No hay ¿Eh? No hay de los Inmamables Dísela Dísela Que tú eres dueño Y señor de esa cuenta ¿Eh? Ni existe Mira la verga Ni existe El correo que está Es el correo del río Hey Ah No, no, no Es que tú Armaste un correo Cuando hiciste el ¿Cómo se llama? El Twitter Pues lo quemé la verga No mames Todo es con el correo del ¿Cómo se dice? Del nano El que era Con correo del Del río Hey Era el de drogues No No tenemos correo Vega Porque yo ni tengo La cuenta esa Ya ni sé Ah cabrón Tú tienes la cuenta Ridículo No Ya no quisiste meterte Que es diferente Pero es la misma Pero entonces Si Vega Tiene acceso A la del Twitter Debe de saber El correo ¿No? El correo Es losinmamables Arroba gmail Punto com No, pues yo no lo tengo Así el pedo Losinmamables MX Arroba gmail Punto com Punto com Ahí enviéndonos Este ¿Cómo se llama? Sus relatos Con el El subject Posada inmamable Posada inmamable Aviéntenoslo Por favor Oye nuestro correo Pues vamos a leer Los mejores relatos Ya va a regalos Que te lo manden Que lo manden Por el Facebook No, es una joda Es una joda Es una joda Neta Que no me den por correo ¿Por qué una joda? Que hagan Que hagan un documento De Word Güey 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 Pues entonces ¿Cómo lo van a mandar? Que lo manden por el Facebook Y que el otro Lo cheque Güey Ah Digo, ¿no? ¿Vengas? Hágalo por favor Hágalo en Word Estimado Escucha Y nos sube El archivo Del Word Por el Face Por favor Pero el otro No los va a poder checar Va a estar cociendo El otro Vamos a estar haciendo En puta Y voy a la mierda Me voy a la mierda No, otro No No aguantas nada No, profe No Puro piche Desmadre Mis perros muertos Atroya Así que aguante vara No se ponga princes Oye ¿Cuáles perros muertos? Mi perrita que Se me murió Escucha en el capítulo Dos o tres De los inmamables Ahí el pinche otro Se burló Cuando dije que mi perrita Es muy triste ese pedo Cuando mi perrita Se murió de De un paro al corazón Y este güey Se burló de eso Es que no mames Piches perros sensibles ¿Ves? 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 Piches perros Van de verga Qué menos a la chica Oye, no, pero Este, que te lo envíen Pues al Facebook De los inmamables A otro ¿Va? En Word, eh Si no lo manda en Word No lo vamos a No En Word 2013 En el que quiera Pero en Word Bueno, que lo envíen Al noventa y siete Que lo envíen Al, ¿qué va a ser Al Facebook De los inmamables? Si no, el otro Se va a emputar Bueno, bueno A ver, este ¿Qué otro Asunto tenía? Eh Este, la rifa De la playera La rifa de la playera Ah, la rifa de la playera ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo era? Estuvo pinchando Güey Porque transmisión Es todo culera Entonces Este No Volvimos a hacer La 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 rifa De una de las playeras Porque El chico que se la ganó No se comunicó con nosotros Creo que a la fecha No se comunica Güey Con nosotros Te valió verga Te valió verga Un poquito Un poquito Entonces Este Pues La volvimos a rifar Y El chico Que se la ganó Tampoco se ha comunicado O se ha comunicado contigo No No, no, no Luis 831 Tiene hasta el lunes Para comunicarse Por el iVox De los inmamables Dejándonos Mensajito En el podcast 104 De los inmamables Nos tiene que dejar Ahí su correo Nos tiene que dejar Todos sus datos Si no Se lo va a ganar ¿Quién? ¿Quién se lo va a ganar Era? El que sigue Es Magol Si no mal recuerdo Y él ya dio datos Entonces Que se ponga rápido Luis Y no va a perder Su playera Sí Y Magol Está en este En este instante Cruzando los dedos Para que Luis no escuche esto O le valga madre Y no nos mande Sus datos Entonces pues ya Si Luis De aquí al lunes A las Cuatro de la tarde No ha enviado nada Pues Con la pena Nos vamos a poner de acuerdo Con Magol Para enviarle su playera 2XL Entonces Se han identificado De huracán Lo que va a pasar Pero bueno Saludos amigo Tengo saludos aquí Por favor Si es tan amable Saludos a la banda Que está respondiendo Pues al bonito Anuncio que dejamos Siempre en nuestras redes sociales Ya lo saben Búsquenos en Facebook Como Los Inmamables Y en Twitter Así también Búsquenos Ahí se van a enterar De los chascarrillos del día Y de cuando estamos grabando En vivo Saludos a mi buen amigo Oscar Gómez Hernández Saludos también Ah Déjame ver Ay cabrón Tenemos 10 cabrones Aquí Saludos para De nueva cuenta Mi buen amigo Carlos Dalí Alejandro Hidalgo También un saludo A Jesús Antonio Miramontes También que estuvo por acá Dejándonos un bonito like Compartiendo este pedo A Pablo Sánchez A Alex Gris Uh tamales son un buen Mira a quien nos viera Saludos también Mi buen amigo Alberto Ortiz Y a mi carnal Marco Contla Que han estado por acá Este Ah y un saludo muy especial Una felicitación muy grande A mi carnal Raúl Piña Vásquez Que comenta Que pues hoy es su cumpleaños Entonces pues Pide una felicitación Palurda Nos pedí una rola Pero no me había fijado Cuál era Un año menos de vida Chingón eh Chingón eh Entonces pues saludos carnal Y felicidades La neta Este Esperemos que te guste el show Y pues no me pones aquí Que nivel alcanzas este año Pero pues chingón hermano Muchas felicidades ¿Algún otro saludo o algo más? Ah al doctor Caramón el Blanco Que como siempre pues nos da retoin Y este nos pide que pues Le hagamos paro ¿no? Porque ahorita andan chinga en el jale Ustedes saben Es doctor el buen Caramón el Blanco Entonces Saludos al doctor Saludos Saludos como chingados ¿No? Yo quiero saludar a a una amiga Wey que que vi apenas este fin de semana Y le conté de este proyecto Entonces este ¿Por qué? Quiero ¿En una peda? Yo pregunto que qué había hecho de mi vida Wey Y pues lo único que he hecho de mi vida Bonito es esto Entonces ¡Au! Vergas Le conté wey Sí sí La han bien aguitado Este Entonces le conté Y le pasé el dato y todo Dijo que lo iba a escuchar Así que este Saludos a A Blanquita Oye que pena Estoy poniendo corridos Corridos de Power Ranger Y Y A eso voy Saludos a Blanquix Y ya llegó a este punto wey Híjole Que 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 paciencia La la suya wey Pero bueno Saludos a Es la onda Es la onda Blanquita es la onda Pero pero no sé No sé qué tanto pueda tolerar esto Entonces este De hecho Blanquita era uno de mis personajes favoritos De Heidi Punto con copo Esa era Clarita ¿No? No también hay Blanquita wey Era una de las ovejitas Guas 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 Oh que la chica Andamos todos de un humor De no mames eh No 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 Ahorita el otro día estuvo a punto Ya me ofendí No voy eh Te digo Te digo A ver A ver Atro de una vez Tu Fede Rata Andale Fede Rata ¿Recuerdan la historia De la semana Pontea de este podcast Acerca de Pues de que me pelé ¿No? Con unas viejitas No me pelé Tuvimos un roce Porque si no Al rato van a decir Que aparte de homofóbico Este Odio a los de la tercera edad Vuelvo a decir Ya lo dijeron Los tigres Ya lo dijeron Los tigres del norte Más vale morir No es bueno morir de joven Pero tampoco morir de viejo Amárrame la navaja Pero bueno Yo mencioné Que la viejita Había sido poblana Hay que corregir Hay que corregir No era poblana Era chilanga Los poblanos Que piden Que se corrija Esta información Dicen que era De feña Porque los poblanos Todavía creen Que Que son buena gente Que No De hecho Me especificaron Que por qué Mi odio hacia Puebla Yo le dije Que porque tenemos Un némesis En el podcast De nombre Digo Acá Tiberacuma Y que pues Traemos pedos A lo mejor Era el Tiber Y sus primos Oye pero No les explicaste Que esto es de humor Si 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 Le dije Pero Les dio mucha risa El podcast Pero Quieren aclarar Que la viejita No es de Puebla Que es de De feña De feña Porque esos Dicen que esos Si son culeros Que esos si matan Con quijada de burro Y Si te apendejas Te aplican la llave Del sueño La llave del sueño Si 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 Yo he escuchado Varias historias de terror Y pues han sido poblanos Los pipopes Y el grupo que tocó Si era la sonora dinamita Chíngale Me dejaban no pedirle Un este Un medley Un autógrafo Pero como Le negaron el carnaval A la güera Pues Ya no creemos Ya no vayas a esas bodas Ya no vayas a esas bodas Te coartan tu libertad De expresión amigo Yo me pitorreo No dije nombres A ver que Pero hoy si voy a decir Nombres Ah cabrón ¿Quieres que cuente la historia De una vez o más a rato? Por favor Otra Por favor Otra Bienvenidos Bienvenidos a esa bonita sección A la que hemos denominado ¿Cómo Alan? No mames No estoy preparado Espérame Si quieres saluda a alguien A lo que saco la rola Un saludo muy este Muy especial A nuestro amigo Germán Trinidad Que nos propuso Bueno que nos dijo ¿Qué pedo con la sinusitis? ¿Por qué nos enfermamos de gripa En el invierno? Que va a ser el tema de hoy De los bien mamables Ah va a haber bien mamables Si va a haber bien mamables ¿Por qué no querías que abrié? Que 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 Uy que la chingada Te negaste Me estoy preguntando cabrón Soy productor Tengo que preguntar Para ver qué va a pasar En el programa Para estar preparado ¿No? Que productor tan preguntón Uy que la chingada No te digo No está Ya vamos a contar La historia todavía ¿Mandé? Ya contamos La primera historia Ya casi Ya casi Si quieres antes de eso Este Dije ni preparo La lectura de la otra Porque está larga No entendí bien qué pedo Son como liturgias ¿No? Algo te iba a preguntar Ah dice Jacob Que él ya lleva cinco meses Esperando la consulta ¿Eh? ¿Qué me preguntó? Es que se me olvida Que me Me diga Que me olvida Perdón Que le ponga en el chat Porque está cabrón Me ponga en el chat Para que lo ponga ahí El próximo programa ya Lo vas a anotar En tu máquina De escribir Invisible Invisible Se mama Profe No manches Profe Por eso perdemos Cliente Digo por eso Perdemos Los imamables Cabrón Te digo A ver Dame un segundo Oye Atro ¿Qué pasó? ¿Cómo va el pedo Allá en tu rancho Con el pedo de la política? No Culero Les platicé De que habían matado Que se habían matado A un bebé Y a unos chavitos Y a unas señoras Aquí en Temisco Pues ahora ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tú? ¡Ah! ¡El sumario! Ah, se está de huevo ¡El sumario, gente! Está olvidando el sumario Siempre se me olvida Esa chingadera Esta semana En Los Inmamables Va a haber Dos secciones de Atro Porque si no tuvieron La semana pasada Con una sección Mañana, hoy Va a haber Dos secciones de Atro Primero van a ser Este Acompáñame a ver Esta triste historia ¿Sí verdad Atro? Primero Sí, sí, sí Muy bien Les pueden hacer Los Inmamables Que vamos a hablar De las Sinocities ¿Me parece? ¿Sí? Sí, 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 sí De las narices frías ¿Mande? Narices frías Narices frías De los perritos Como dos noticias Que tenemos ahí A lo mejor Y va a haber Sección de Música Me parece Sí, sí, va a haber Sí, sí, va a haber No sé si alcancemos A ver reseñas Yo nomás vi la de ¿Cómo se llama? La de Yo me vi No sé, madre Your name Vi Your name Ya la vi en En Netflix Ah, y vi Dark Los dos primeros capítulos De Dark Muy bien, cabrón Ya hablamos Ok ¿Qué más sale? Y a ver ¿Qué más sale de aquí? ¿De aquí a qué? Empezamos aquí En los Inmamables Y te regresamos pues Con la sección Acompáñanos a esta triste historia Te regresamos más Aquí en los Inmamables Acompáñanos a esta triste historia ¿Qué más sale de aquí? 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 Así es, acompáñamela, acompáñame, ¿a dónde? Están bien cayudas. A ver esta triste historia. Espérate, no me jales fuerte. La siguiente anécdota es como, ¿cómo le pierdes la fe a la humanidad? ¿Ya te puedo soltar la mano? Ya, ya, soltámela, tampoco te agarres más, güey, no mames. ¿Te da miedo? ¿Te puedo agarrar el brazo? Sí, sí, de hecho, siéntate, Alan, siéntate. ¿Ya estás sentado? Oh, me estás alboreando, no mames. No, 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 jamás, sabes que a mí me cagas andarboreando, que me agarras agarrando las nalgas. ¿Ya estás sentado, Alan? Sí. Te voy a exponer el caso, güey. El caso es una muestra poblacional de 120 alumnos en una lista de asistencia, güey. 120 alumnos, pues porque es un, de una institución que no vamos a revelar el nombre, pero pues, este... Pagan bien. Es una institución y... Ah, mames, ¿a poco hay 120 alumnos? ¿Se les da clase en un auditorio? De X institución, ¿no? Entonces, es una lista prolongada, ¿no? Es una lista prolongada de alumnos, Alan. ¿Y tú qué esperarías encontrar en esa muestra poblacional de alumnos? Uy, un chingo de viejas ahí. Aparte, aparte, porque es un chingo de viejas. ¿Un chingo de viejas luchonas? No, 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 no. Este... Inasistencia. Nombres culeros, Alan. Nombres culeros. Nombres culeros, porque pues así es la vida, ¿no? Es que no se son culeros. Ya no se son culeros y son nombres pasados de verga, güey. Entonces, pues andas de metiche viendo una lista y... Y porque dices, me voy a encontrar un Terminator o un Robocop, ¿no? Pero no, Alan, no corrí con tanta suerte. Pero sí, me encontré con el primer nombre que me saltó. Ah, no mames. Ya me lo esperaba, porque es un nombre común, güey. No es tan, este... Pues no está tan pirado, ¿no? ¿Qué crees? ¿Qué nombre crees que... Usmailo. No, no, no. Este es de guerra, güey. Usmailo, valiente. Usmailo, el... Usmailo, valiente. Anthony, güey. Anthony. ¿Anthony? Anthony, sí, 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 sí. Anthony. Y entonces de repente dices... Anthony. Sería mamada que hubiera una Candy. No. Agárrate, Alan. Agárrate, Alan. ¿Ya estás agarrado? Agarradísimo. Candy Tatiana. No. Candy Tatiana. Qué buen combo, profe. Qué buen combo. Agárrate. Y yo dices... No, no mames, está cabrón. Y le buscas, ¿no? Y dices... ¿Qué habrá por acá? Otro nombre culero. Algo que te digas... No mames, pasaron de ver. Bueno, el siguiente nombre puede ser este... El hubiera. ¿No? El hubiera. Considerado como que... Es una referencia a cierto luchador callejero, pero no. Luego, luego te das cuenta de... ¿Cuál, güey? ¿Te lo imaginas? ¿Cuál, güey? ¿Quién, güey? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién quieres, pero vas? ¿Quién? ¿Quién? El pinche que yo dije... El universo será tan grandioso, güey, de que la hayan puesto por Ken, por Ken Master. Y no, efectivamente, güey... La Barbie. Por la Barbie. Agárrate, Alan. El cuarto, no. La chingada. Esa no te la esperas, güey, no te la esperas. Ven, Ken, 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 Ken. Porque es para gente que vivió intensamente en los noventas. ¿Qué? ¿Cuál dijiste, será? Jordi. No, no. Jordi. No, no. Ay, sí, 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 sí. Te rino, no, ya te rino, ¿verdad? Ahí les va. Agárrese todos. A ver, a ver, a ver. Darien. Cacaroto. Bella. Luz clarita, güey. Ching, eso, madre. No, mano. Qué pedo, güey, con la gente. Qué pedo con esos papás. Mire. Ay, qué lindo. Si usted no quiere tener a su hijo, pues no lo tenga. O sea, vaya al DF, ya hay pedo para que se usted... Ay, güey. Legalmente, legalmente se practica un aborto. Pero no le hace mamada de... Oye, y los morros, ¿cómo cuántos años tienen? No, pues están entre los... Entre los dieciocho y los veinte. Chingue su madre. O sea que sus jefes, para andar por ahí, güey, los debieron de haber tenido más o menos por ahí de los quince, güey. Más o menos. No, sí. No, como en el noventa. Sí. No, como en el noventa y siete. No, mames. No, no como en el noventa y cinco. Hijos de papá milenial, güey. No, mames. Son hijos. Son hijos esos cabrones de la devaluación. No, mames. Qué pedo, güey. Entonces, es en esos momentos en los que tú te preguntas... ¿Estaré drogado? ¿No dormí bien? Ay, por cierto, saludos al Víctor que me pasó pastel mágico. Continúa, continúa otro. Sí, esa asociación de eventos tan marcada, güey, solo anuncian una cosa, güey. El fin de los tiempos, ¿verdad? No, mames. Saludos, güey. ¿A quién fue, güey? ¿Cuál de los nerdos es el que tuvo a su bebé? Y le puso... Y le puso a Atena, güey. No, mames. Saludos al pinche Héctor. Saludos a ese chingo. Yo conozco, yo conozco, yo conozco o conocí a una chava que era amiga de una muy buena amiga. Y su hija se llamaba Saori, güey. No, mames. Saori sí es el nombre como que dicen las chavas, ¿no? Ay, este nadie se va a dar cuenta que es de los caballeros del Zodíaco. No, y en su salón hay otras cuatro Saoris, no mames. No mames. Y una Candy, para acabarla de chingar, ¿no? Es amiga del Terry y del Anthony, ¿no? Y de los que está hablando del Atro. Atro, ¿pero qué? ¿Puedes hacer burla de ellos en clase o no? No. No. Porque me... No me robé las listas, simplemente usmé en las listas. Entonces, no, no me puedo burlar de ellos. Pincheatro, acá en vez de estar preparando clases, se aburre y se pone a ver nombres culentes. Sí, en vez de que esté calificando, güey. A ver, ¿qué pedo? No mames, Pincheatro. Estás cabrón, güey. Sí, güey. Está triste. ¿Qué pedo con los papás de hoy en día, güey? Que le ponen así a sus hijos, güey. Está culero. Hasta eso yo agradezco a mi tía. Pero sí, sí. Me cago. Me cago de ganas, güey. De hacer el chiste de estar pasando lista. Y cuando llegue el momento de decir, ¡Luz clarita! Y todo mundo te va a volver a ver feo porque no van a entender. No van a entender. De hecho, ya tuve un roce el año pasado con unos chavos porque no entendieron la diferencia de vuelo como más sin jersey. ¿De quién? De vuelo como más sin jersey, güey. Vuelo como más sin jersey. Ahí sí les pediste mucho, güey. Eso sí. No saben quién es más. Fue esto manchado. Y aparte son de Cuautla, güey. Entonces, está cabrón, ¿no? No. De esas madres nomás se acuerda el pinche el Kikikabuto y el... ¿Y cómo se llama? Y el Afner, ¿eh? Un saludo a esos culeros. Que voy a ver al pinche Kikikabuto, por cierto. Finalmente, güey. Me voy a llevar al córner nomás, se mamó. Atro, ¿algo más si quieres comentar respecto de tu historia? No, pues ya. Saludos. Estoy triste, pero un saludo. Saludos a Hako, güey. Saludos a Hako con su nena, Athena Dikani Riz. No. ¿Atena Vizcani? Dikani, Dikani. Athena Dikani Riz. Que no sé si lo estoy pronunciando bien, güey, pero pues imagino que sí. Dikani. Chingale. No, pues... ¿Pero es Athena por la de King of Fighters o es Athena por...? ¿Sabes a mi hijo, güey, por cierto, que está ladrándole? Ah, él se llama... Y él no ladró el culo. Sí, él se llama Saga. Entonces, pero para eso no tiene pinches perrijos, para ponerles nombres acá de animes y cosas por el estilo. ¡A huevo! Sí, por ejemplo, Kenji, se llama Kenji por el protagonista de 20th Century Boy. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Pero pues... Si te quiero tener un chamaco o una chamaca, pues no me voy a ver ingenioso, güey. ¡Ose, ponerle a Cane! ¡No, no, no! ¡Pues ese es Goku! ¡Goku! ¡No, güey! Estoy viendo, güey. Estoy viendo. Pues por eso mi gato se llama Tango por Mega Man, ya sabes. Yo pensé que por el baile... Yo siempre pensé que por Tango y Cash. Sí, no. No, por Tango el gato de Mega Man. Dice Tebeacoma, saludan a mi hijo Chispita, pero Chispita no sabemos por qué, Tibete. Y el otro se llamaba Bolita, ¿verdad? El otro se llamaba Rocky, según él. Ah, pero te dan Chispita y Bolita. Vas a andar poniendo un perro acá. No, mi Pug se llama Ivan Drago. No. ¡Ivan Drago! Pero Alan, ¿qué crees, Alan? ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué pasó? Tenemos un valiente que se atrevió a mandarnos su historia. Yo tengo dos aquí, pero ¿a ti qué te mandó? A ver. A ver, vamos a empezar a darle lectura. Está un poco larga, pero vamos a echar rápido. Como te gustan los relatos, está bien, Atro. ¿Me estás albureando, pendejo? No te vayas a ir, Atro. Es así como estás empezando la época de sembrinas, güey. No te vayas a ir, Atro. Con un chiste básico, güey. Y albañil, güey. Ya no lo regañes, güey, ve cómo me lo avientas, ya todo regañado, todo empotado. Dale, pues, ándale. Bueno, la primera historia comienza así. Buenas noches, está bien amable. Durante mis cinco años en las tierras, con el regente de pie de terracota y de pelos de estropajo de 10 pesos, me han pasado varios eventos culeros. Acusaciones de robo, choques, intentos de asalto a mano armada, pasando por el clásico desempleo o la pérdida automotriz. Vamos a revelar el nombre al final, porque eso de intentos de robo y asalto a mano armada, me suena que forma parte de la onda. Es el loco, es el loco. La vida es un riesgo, carnal. Tres puntos, carnal. Tres puntos, carnal. Por tres pais, por tres pais, carnal. Sí, sí, pero hay una cosa que se lleva el premio, carnal. Al no mames, pasado de verga ese. Y esa es ver las anécdotas de la diversidad. Hicieron mis putazos, carnal. Y la vallopita fauna, humana. Con el pinche gallo negro, carnal, a verdad. Que habita en este país, vato loco morente. Esto no lleva, vato, a la historia, a la historia de un compa, el compa Lalo. El hombre no oficial. Está de huevo. El hombre no oficial, el cual está lleno de traición, abandono, homosexualidad. Y muerte, carnal. Así, así como se oye de culero. Así de juero. Ese pinche Lalo. Fue mi rumi compañero de trabajo todo el año pasado. Borracho jurado por dos años. Dígase que cuando eres muy puto. Pero para ir al doble A y recurres mejor al San Juditas, carnal. A Sanjurdín y a la Santísima, a la Santísima Huesuda. La niña preciosa, carnal. La niña preciosa, sí. Van de las chivas, carnal. Y amante de rápido y furioso. De los que se tomaba en serio sangre por sangre, como si fueras un impia, carnal. Por eso se dedicó a la onda el güey. El estrogadicto en rehabilitación. Luego de un pleito que tuvimos ahí, en el que cada uno se abrió a la verga. Pues para buscar un nuevo domicilio. Pasaron meses sin saber de él, carnal. ¿De qué pedo con ese vato? ¿No un tará? ¿Quién sabe, carnal? Se lo ha de haber llevado la ola. Un día. Un día, carnal. Ahí por octubre, carnal. Llegó a la casa de mi tío. Ese tío que es supervisor en la campaña de empleaste de piscinas. No sé qué pedo. Estoy re güey para escribir, carnal. Mejor escribir. En plaste de piscinas, en plaste de piscinas. Unos dendroids, acá monitas chinas para la banda. Se me olvidó cambiarles el domicilio y me entero de que Lalo ya no estaba entre nosotros, carnal. ¿Qué crees, carnal? ¿Qué pasó, compita? Se mató, carnal. Cometió el harakiri, carnal. O sea, se marchó, colgó los tenis por propia mano, carnal. Así de culero, carnalito. Así como lo escuchas, se mató, güey. Me platica que su periodo de jura había terminado por ahí de mayo, el güey, ¿no? Y le entró dura el alcohol. Llegaba a diario crudo a la chamba. Pero un día de repente llegó raro, güey, ¿no? Sí, culero, güey. Era normalmente amable y su carácter de hígado corajudo y culero no se hacía presente como normalmente pasaba con el carnalito este. Y un día simplemente no se presentó a trabajar y comenzó a llamar a sus compas de dale. Dándole las gracias mientras odiosaba, carnal. Primera llamada, ¿no, carnal? Sí, sí, carnal. Ahí se dio cuenta de lo que el gato este intentaba hacer, pues, carnal, culero. Puede ser el mundo, universo mundial. Esto lo sacó de pedo, bien culero. Y finalmente, pues, la policía habló al jefe de la compañía, ¿no? Diciéndoles que encontraron un cuerpo, carnal. Un bulto ahí en un carro ahogado, güey. Con humo. Usando una gorra de la compañía, güey. Pues, el que mompa la... El culero, güey. Está bien pendejo, güey. Pinche Joker. Dale. De por si la gente no nos contrata a ti, carnal. No te contratan aquí. Y luego amanece un muertido con la gorra. Pues, ya, no nos van a contratar. Pero, ¿qué es, carnalito? Tres puntos locos, dieciséis. Aquí es donde se pone enfermo. Así, güey, güey. Así bien. Puros tres puntos circulares, carnal. Así, sí. Bien, 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 carnal. Sácame el radio, cabrón. Bien, 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 así. De pi por radio al cuadrado, carnal. Según me contó un cuate. De esa misma chamba, Lalo. Luego de ponerse hasta el culo en una de esas. ¿Qué crees, carnal? Agárrate, carnalito. Agárrate, güey. Vente para acá, pinche Kenji. Eh. Pinche chino. Vente para acá, carnal. Carnal. Abraza a tu cachorro, carnal. Porque esto está fuerte, güey. Ah, es que Kenji, no. Bueno, no hay pedo. Dale. Ya estás agarrado, carnalito. Estamos agarrados. Se me agarró de la mano, pero no hay pedo. Dale, güey. Ese pinche Lalo, güey. Se cogió un coto, güey. Se juntó un profesional, güey. A un miembro de la comunidad. Sí, güey, ha vivido todo, cabrón. No mames. LGBT, güey. Pero, pero, pero. Eso no es lo más culero. No sé si es lo más culero, güey, pero. En el estacionamiento de un baile de banda norteña, carnal. Ahí, ahí. Tocaba la arrolladora y este. Y el Julián, güey. Cuando todavía no le ponen el dedo al culero. No mames, pero este le puso otra cosa, ¿no? Le puso el dedo sin uña, carnal. Esta cogida malograda siguió, siguió el escándalo, güey. Pues este amante de la macana siguió frecuentándolo y pagándole con alcohol, carnal. Y obviamente con cochino dinero, carnal. No mames. Es lo que costó. No, no. Qué fuerte, carnal. Este amorillo digno de una rola del grupo Marrano. Marrano. De un modo u otro llegó a ojos de su mujer. Vía Facebook por, por, por lo inevitable, carnal. Pero es que no mames, qué pendejo, carnal. Porque tú lo has grabado, no lo traguitas. Pues dejan la evidencia, carnal. Chimiclo, pues. Su mujer le exigió el divorcio. Y en el proceso no se lo perdió. No solo perdió a su pareja, carnal. Perdió su casa. Que llevaba años construyendo. Su troca, carnal. Que es lo que creo que más le dolió, carnal, la troca. Marrano. Pues ya no va a poder hacer su carne asada, güey. En el cajón, güey. En el cajón. Se quemó con toda la raza, carnal. Con toda, güey. Y para la bala de chingar. El Joto este le borró todo el dinero que tenía guardado, güey. Yo creo le robó, ¿no? Mejor, carnal. Porque borrarle, ¿cómo? Pues se lo borró, carnal. Porque llegó y ya no estaba. No se da cuenta que el barrio tenía su guardadito. Y ya le habían borrado su varo, carnal. Y lo más triste de esa tragedia, de este carnalito, Lalo, carnal. No termina ahí, carnal. No termina ahí. ¿Por qué la verga? Tras fallecer, su patrón llamó a su mujer para arreglar los detalles. Pues para mandar el cuerpo a México, pues. Verga, pinche cholo con norteño. Qué perro. Sí, ya se te pegó ahí, cabrón, güey. Todo. El cuerpo a México. Lo cual ella respondió. Ese puto, pues ese, ese, ese jotito no es mi marido. Échéselo a los perros. Si quiere. A mí me vale verga, vato. Así de culera la, la seño, güey. Pues, ¿cómo no? Estaba ardida, güey. Porque, pinche Lalo, güey, le puso con, pues, con un jotillo, güey. Es que si tienes a la morrisis, carnal, pues, ¿para qué te vas a putearle, carnal? Luego, ¿para qué lo, para qué lo transmites en Facebook, güey? Pues, está culero. Bueno, pues, no hay pedo que veas con jotos, güey, porque no te vean, güey. Oh, mami. Pues, ata, carnal, de la historia. La semana pasada, chingadame unos tacos, carnal. Me topé con el que hace la mezcla. Y me dijo que el cuerpo lo reclamaron los padres, por si les interesa, güey. No, pues, qué bueno, ¿no? Qué bueno que se lo llevan los papás, güey. Oye, ¿y quién nos envió esta bonita historia? El Fitchy Rhyler, güey. A huevo. El Fitchy Rhyler que creíamos que era, este, un otaku perdido en los United States. Y nos damos cuenta de que, pues, que es un chicano, güey. Un chicano, así, con pañoleta en el, en la, en la frente, güey. Tatuado, así, con su telaraña y sus tres puntos. Y su lagrimita, carnal, así. Así, una lagrimita. Es que no llames, carnal. De que una vez, una, una vez. Una se pierde así, güey. La pura droga y en el puro alcohol, güey. Después de lo que le pasó a Selena. Dale. Sí, carnal, aparte. No sabes que, que esa lagrimita es porque, porque me atropelló un perro una vez, carnal. Y él juró, juró que si atropellaba otro, se iba con otra lagrimita ahí, pues. Como señal de manda, ¿no? De manda por, pues, la vida del perrito, carnal. Y así termina nuestra sección. Acompáñame a ver esta triste historia. Que, que, que pareció salida, güey. Pareció salida de, este, de un, este, de, de, de esa literatura barata de hace algunos años de. Del sensacional, ¿no? Del sensacional, güey. Así soy y que, un pedacito. Soy y que. Ahí donde dibujaba el Angel. Ahí mero. No está. Que, 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 de esas portadas, dice, se casó y en la, en la luna de miel le encontró el paquete. Güey, hay, hay, hay unas con, hasta con marcianos, güey, acá, no mames. Está, está cabrón, esa pinche literatura. Y pues, sí, amiguitos, así se terminó, este, capítulo, más, de, de, acompáñanos a esta triste historia. Güey, mándenos su relato, mándenos su comentario, mándenos su anécdota, que nos lo manden al correo. Es así que nos lo envían al correo para que no se haga un desvergue, que nos envíen al correo a los inmamables. Losinmamables.mx.gmail.com. Tenemos ahí otro pendiente para la semana que entra. A ver, a ver si lo lee el costeñito o no ahora, ¿no? Es que era un cholo costeño, güey, era un cholo costeño. Valió verga, güey, valió poquito, güey. No, no, este, no lo, no lo ensayamos, discúlpanos, Israiler, hicimos nuestro mejor esfuerzo, pero, pero pues sí estuvo culero, güey, sí estuvo así como para nada. No es por nada, pero esto tuvo más dicción que todo el chingas en todo el tiempo que él estuvo. No te preocupes, estuvo chingón. Pues hay que recomendarle que tenga cuidado, ¿no? No nos lo vayan a aventar para acá de regreso, güey, por andar. Sí, güey, y lo nomás por andar disfrutando del dedo sin eñe. Entonces está, está culero, está culero. Pero bueno, Atro, ¿algo más? No mames, pichitera, pues ve tú a relatarlo, güey. Pinchete, Veracu, Amaya, güey sabe escribir su nombre y tú quieres que hable, güey. No le hagas caso, no caigas en provocaciones, Atro. Oye, vámonos a pasar así con los bioinmamables. Ahorita regresamos con más de los inmamables, les, les. Tú de huevos, no mames. Pichitera, te mamas. Ahorita regresamos. Este podcast es patrocinado por... Acaros de Chipilo, Alfredo Ruiz, Antonio Landín Cruz, Arturo Hernández, Big Packer, Bukake Asesino, César Rosas Abrego, Clouds, Dark Draco, Dave Nix, Don Pato, Eduardo Velasco, Eduardo Zapata Rivas, Enrique Trejo Morales, Basilic Novali, Fox 0256, Francisco Martínez, Gonzalo Casillas, GX Tower, Hack. Héctor Hernández Ortega, Ixar Ramírez, Yanuzgue, Javier 01123, Yosara Kage, Julio Blanco, Kike Kabuto, Kirika, Kirito Oni, Clomusic, Koso, Lil Carlos, Lord Comandante, Luisa Costa, Mexicano Taco, Miklante Cutli, Miguel Valdez, Mike, Nanashi, Paulo Hernández, Sandra Martínez Jarkin, Sir Gato Rebelde MX, Spam Viral, Yadomón, Seth Cosnar, Antonio, Yossi Merrifo con la mezcladora, Arly Gutiérrez y César Herrera. Arly Gutiérrez y César Herrera ¿Por qué soy chiquito? ¿Cuántos años tiene? Doce No, sáquese Tampoco ecuánimes Dijo muy bien que entró desde Napoleón, que francamente estaba abusado para toma este del plan de Aguascalientes, entonces dijo muy bien, Pancho Villa Ni tantito valientes Y mucho menos guapos ¡Ay, madre! Solo necesitamos ser Debe ser horrible tenerme y después perderme ¡Los inmamables! ¡Comenzamos! ¡Los innamables! ¡Los innamables! ¡Los innamables! Muy buenos días, noches, madrugadas, tengan todos ustedes, bienvenidos a un capítulo más de los Inmamables. ¡Ah, huevo! Señores, bienvenidos a un capítulo más de los Inmamables. Me estoy congelando, tengo los huevos congelados, estamos a menos 6 grados centígrados, y lo más seguro es que está como a menos 10 en sensación térmica. Que chingón, en jueves a la noche, en vez de estar dormido, para prepararme para irme mañana a la posada, otro reataque. Pero durante el invierno, la temperatura de tus fosas anzales, Alan, no está a 37 grados centígrados. ¡No seas mamón! ¿A cuántos entonces? Dado que hace frío, tiene que compensar la temperatura, y entonces vasocontrae la sangre que llega a la nariz. Cabe mencionar, Alan, ¿tú te has tocado el rifle cuando estás erecto? ¿A carro? ¿A qué? ¡Atro! ¡Es un rojo! ¿Nunca te has tocado tu aparato reproductor en dirección? Este, no sé de qué me estás hablando, Atro. Es un ejemplo sencillo, porque es un, cuando, cuando alguna parte de tu cuerpo... Que no tienes moral, pendejo, pero yo, no. Cuando una parte de tu cuerpo, este, recibe, este, un constante flujo de sangre, pues esa parte de tu cuerpo se calienta. Pero entonces, durante el invierno, durante el invierno, durante el invierno, durante el invierno, a tu nariz, tus vasos sanguíneos se contraen, güey, y no llegas. ¡No! ¿Y qué puedo hacer, Atro? Y se te enfriar la nariz, bajando de 37 grados centígrados, pinchar, a 33, lo que propicia un ambiente, un ambiente adecuado, ¿para qué? Para que se aloje el virus de la gripa. ¡No mames! ¿Y qué puedo hacer, Atro? Pues, este, si tienes buenas defensas, no va a pasar nada, Alan, vas a librarla, pero si la infección rebasa tu sistema inmunológico, esos virus se van a alojar en, este, en las células epiteliales de, 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 de todo tu tracto respiratorio, y entonces, pues te va a dar la gripa. ¿Y cómo puedo ganar la carrera bacterial, Atro? A ver, pincharla, a ver, estira la mano. ¡No, que la verga, pues! Ahora, estamos hablando primero de virus, güey, vamos a ir hacia las bacterias, porque precisamente, este, esto lo platico porque nuestro amigo Trinidad nos pregunta, dentro de, 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 de sus, de sus dudas, que si es cierto que abusar de los antivirales. ¿La paloma, el hijo o el Espíritu Santo? ¿Quién? ¿Cómo, cómo? Ya no entendí, no entendí el chiste. La Trinidad, pendejo. Es que se llama Trinidad. No la vio venir, cabrón. No la vi venir. Nos pregunta que si el abuso de los antivirales propicia que te dé sinusitis. ¿Qué es la sinusitis? Explícale a la gente. En tu rostro, Alan, tienes unas cosas que se llaman senos nasales, que son las cavidades donde se produce el moco, y ese moco se infiltra o se infiltra hacia la nariz. Entonces, si por algún motivo tienes inflamada la nariz, esos senos nasales se llenan de moco, se inflaman y producen dolor, güey. Esa es la sinusitis. Entonces llega un punto donde esos conductos de moco se tapan, güey, y necesitan operarte, güey, para quitarte, pues, todo el moco. La nariz, te la quita. Producto de una infección, güey. Pero vamos paso a paso, güey, porque ya me estás haciendo bolas. Entonces, porque nos enfermamos en invierno, la razón científica es esa. Baja la temperatura. Oye, Atreo, ¿te puedo hacer una pregunta e interrumpir tu...? ¿La mente para qué se lleve a cabo la infección de... No, ni madres. ¿Qué pasó, güey? ¿Puedo hacerte una pregunta e interrumpir tu ponencia? Adelante, adelante. No es ponencia, pero adelante. Oye, yo nunca me enfermo en diciembre. Siempre me enfermo en verano. ¿Cuál es el pedo ahí? Tú tienes alergias, Alan. Tú tienes alergias a los polen... A los polen... A los polen... ¡Pichas pokémones que se aparecen aquí, acá! Las inscripciones respiratorias, güey. Un polen ha aparecido. ¡Madre! Puede ser viral, güey. Que la viral se hace más, este... ¿Cómo se dice? Más, este... Recurrente en invierno. Pero también puede ser bacteriana. También te puede dar en cualquier otra época del año. ¿Cómo sabes que la pichigripa que tienes es viral o bacteriana? Por la consistencia del moco aná. Del moco. A ver, si... Si te escurre el moco por la nariz. Si es el bonito moco de King Kong. Es virus, ¿no? El verde y feo. Sí. Es bacteriano. Ah, es bacteriano. Sí, sí, sí. Amarillo también, ¿verdad? Amarillo, verde, todas esas tonalidades que pueden ser alusión a algo desagradable. Es una infección bacteriana. Clásico moco así, muy líquido y muy transparente. Es viral, güey. Ah. Es importante... Es importante diagnosticarlo. ¿Por qué? Porque si es bacteriano, pues tiene que dar antibióticos. Y si es viral, lo que comúnmente te recetan es un antigripal. Que no te cura ni mata al virus de la gripa, sino que... No existe cura a esa mierda. Pues no, no existe cura. Nomás te quita los síntomas, ¿no? Exactamente, Alan. Muy bien. Vamos a dar un aplauso al Alan. ¡Ey! Latinoal. Claro, así es el pedo, así es el... A huevo. ¿Y si tengo los dos? ¿Puedo tener los dos? Este... Pues es complicado. Es complicado porque las células... Vamos a decirlo... Ah, ¿cómo te explico? ¿Cómo me puedes entender? Yo pregunto porque... Cuando hablo de bacterias, cuando hablo de bacterias, hay una gran infinidad de bacterias que afectan al sistema respiratorio. Y unas crecen más rápidos que otras, ¿no? Pero entonces es más virulenta una infección por virus que una por bacterias. Entonces, de repente, no pueden estar los dos porque compiten. No sé si compiten por el espacio. Ah, pero pues es que... Si hubieran las dos, te da la viral. Ah. Yo. Pero sí puedo pasar de una a otra, porque a mí sí me ha pasado que primero me estás escurriendo así a mares. Pasas de una a la otra y entonces tú crees que tienes una cosa, te medican para una cosa y se te desata la otra. Ah. Ah, eso le explica todo. Sí, pero el viral, tu sistema inmune tiene que contrarrestar la infección viral. Y muchas veces es más difícil que una bacteriana, porque una bacteriana te receta un antibiótico y... La ventana terapéutica es muchísimo menor, si me entiendes, porque es más fácil inyectarte antibiótico para que se muera la bacteria que esperar a que tu sistema inmune esté lo suficiente de muerte para que ataque al virus. Pero entonces, pregunta de los pinches antigripales, ¿pueden promover la prisión de sinusitis? Sí, sí, si se abusa de los... Si tú eres hipocondriaco y te la pasas tomando antigripales, si abusas de los antigripales te puede dar sinusitis. ¿Por qué? Un antigripal generalmente tiene un analgésico que puede ser paracetamol y ibuprofeno y tiene otras sustancias que impiden la secreción del moco. Entonces, puedes llegar a atrofiar esos conductos de los senos nasales y entonces que se acumule el moco y te dé sinusitis. Pero, la sinusitis te puede dar por una infección viral, por una infección bacteriana, porque eres asmático o porque eres alérgico a algo. Todo se desencadena a partir de una inflamación y esa inflamación puede ser provocada por todos esos factores que les acabo de decir. Oye, si estoy gordo, ¿cómo está el pedo? Pero a otra, ahora viene la... Ahora viene el tipa de los gordos. Entra un pedo entre si te diagnostican bien o no te diagnostican bien, pero también si tienes una gripa leve y vas al doctor y estar en contacto con más gente enferma, puede resultar en contaminaciones cruzadas como, ah, era que tenía bacteriana pero después le dio virus y así. Entonces, pues lo recomendado es que usted evalúe su situación. Si ya lleva más de tres días en cama, pues ya se vaya al seguro, ¿no? Pero si apenas empieza y ya se le quitó con desenfrión y no tiene antecedentes de sinusitis, pues la puede librar. Este año la libré, amigo. ¿Y miel con limón? Sí, miel con limón. Ahora, cuando esté enfermo de la garganta, la miel funciona si su infección es bacteriana. Si es viral, no funciona. No funciona porque es viral. Lo que pasa cuando tomas algo, un jarabe, un jarabe es una solución azucarada muy concentrada al igual que la miel. Entonces, es una solución, ¿cómo les digo? Que seca las bacterias. Haz de cuenta que si tú, tú, la razón por la cual la miel no se echa a perder es como tiene gran cantidad de azúcares, cuando entra una bacteria, las deshidrata la misma azúcar, ¿no? Es que se crea un gradiente de concentración y saca todo el agua de la bacteria o de la célula. Entonces, cuando tú tomas miel, lo que haces, pues es matar las bacterias, ¿no? Pero si es viral, pues no lo matas. ¿Por qué? Porque la diferencia de tamaños entre un virus y una bacteria, pues es de una millonésima parte. Entonces, si tienes algo infeccioso en la garganta, que sea bacteriano, sí se puede curar con jarabe, se puede curar con la tradicional miel con limón. Pero si es viral, ¡nel! Pelas. Pelas. ¿Por qué? Porque la miel tiene esta capacidad, pues, de secar, deshidratar a las bacterias. Y también te lastiman las ciertas partes de la garganta, porque las células también se ven afectadas, pero hay una macosa que recubre tu tejido epitelial, entonces, pues, no pasa nada, ¿no? Porque las bacterias generalmente se están generando en esa mucosa. Entonces, te tomas tu mielecilla y se llevan las bacterias por la consistencia, y aparte, pues, las mata porque las deshidratan, ¿no? Y ¡pac! ¿Eres de pinche silencio incómodo? ¿Qué pedo? No, pues, si te duele la garganta es infección a huevo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si te duele la garganta es que tienes una pinche infección. Se acabó. Sí, sí, sí. Excelente, no es virus ahí. Qué bonito es aprender de salud. Tengo yo mis enfermedades complicadas, güey, porque me la pones difícil. Pues todo tiene que ver, este, qué onda con tu sistema inmune. Necesitarías tomar más vitaminas o algo que fortalezca tu sistema inmunológico. ¿Por qué no son esas mateadas del Valife? Ah, es lo que te iba a decir, como la mateada del Valife, güey. Trae proteína y vitaminas. Y hay pastillitas. ¿También qué? Yo te recomendaría que si tienes muchas, recurrieras a las vitaminas inyectadas. Inyectadas. Como el vedoyecta y hay otra madre. Entonces, ¿no recomiendas las vacunas? ¿Cómo no? Sí, también. Ah, bueno. ¿Cómo no voy a recomendar las vacunas? Obviamente, las vacunas tienden a tener muchas reacciones adversas y por eso la aberración. Ay, no, es que la vacuna de la influenza estacional me va a hacer, me hace mucho mal, pero lo protege para las que vienen. Pero siempre hay esa excepción. Siempre hay las personas que son muy sensibles y hay personas, precisamente, que no se recomienda que se la pongan. Pero, lo ideal. Es un 50-50 y es saber si pega. Depende, depende del sistema inmunológico otra vez. Por eso digo, o sea, si tú nunca te la has puesto y de repente te la pones y te pega, pues, estás propenso a eso, ¿no? Yo vuelo con el sistema inmune, con el latro y el jordi rosado, ¿no? Puede pasar, ¿no? Puede pasar, pero pues, tiene más éxito que, ¿cómo se dice? ¿Qué fracaso? ¿Qué fracaso? Entonces, tú como sistema de salud, ¿qué prefieres? Curar, o sea, se oye burdo, ¿no? Curar un chingo y perder tres. ¿Perder tres? O perder un chingo y esos temas, esos tres. Ajá, o sea, pues, se oye culero, pero así es, ¿no? No, pues, es gente, güey, que se mueran todos. No, no, a ver, pero pues es que depende de muchos factores. A lo mejor tú tienes otra enfermedad que te está suprimiendo el sistema inmune y por eso estás tan sensible a la vacuna, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo de la vacuna, pues es el conjunto de varios factores que se tienen que evaluar precisamente para desmentir esto de que no se vacunen porque se van a poner más mal. Ya, si alguien evalúa, ah, ¿por qué le dio? Está tomando otros medicamentos porque hay medicamentos que bajan las defensas. Se contraindican, ¿no? También. Que se contraindiquen, a veces la gente no sabe. O estar tomando, este, pues, remedios, no porque sean naturales, no quiere decir que no tengan efectos nocivos en el cuerpo humano. Que ese es un mito, ¿no? De que porque es natural no tienes reacciones adversas, es falso. Todo, toda aquel sustancia externa que te, que ingieras, en algún punto tiene una reacción adversa. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¿Cuál frío, amigo? Qué ridículo. Oye, Atro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Divas así? No, sí, sí. En parque me testa, güey, luego me lo encuentro en Twitter y está ahí mi mamá papaloteando conmigo y qué pena, ¿eh? Qué pena. Ha sido un pito bien cute, pero bien cute. Muy pito él, ¿no? Oye, este, Atro. ¿Qué pasó? ¿Te puedo hacer una pregunta off topic, pero como que siguiendo un poquito al hilo? Sí, 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 adelante, si me la hacete la responderé con mucho gusto. Hace, hace, hace tres días estaba teniendo una, una semidiscusión en una, en el face de uno, de un conocido. De un compa. Ese cortillo, ese conocido se llama el portillo. No, ese no es conocido, es mi amigo. El portillo es mi hermano, ¿no? Te dije que era la Pompi, güey, se lo está llevando. Lleva su torta pa' lonchear. Oye, la era. ¿Qué no se dan cuenta que se lo está dando? Bueno, era, ya me está chipiando con el portillo. Oye, no, pero, eh, salió un tipo, estaban discutiendo sobre lo de la tierra plana, ¿no? No, que hay unos pendejos que piensan que la tierra es plana, ¿no? Ja, 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 ja. Como los güeyes antivacunas, jo, 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 todo riendo, ¿no? Y llega un güey, yo soy ingeniero químico. Madre. Y yo sé, de primera mano, que las vacunas tienen mercurio, plomo y un chingo de veneno. Es el más daño del bien que hace. A trocitos, ¿tú qué puedes decir al respecto? Las vacunas tienen mercurio, las mercurias tienen aluminio. Sí, las vacunas. Las vacunas, perdón, son sales de aluminio y sales de mercurio. ¿Cuál es la función de esas sales de mercurio? Ya les platicaba que la vacuna es una parte del microorganismo, ¿no? Cuando tú detectas la vacuna, las células de tu sistema inmune van a reconocer el microorganismo y entonces van a generar anticuerpos para cuando ya ingrese el microorganismo real, porque, o sea, entero e infeccioso, tu sistema inmune inmediatamente lo ataque porque ya generó memoria con la vacuna, ¿vale? Sí. ¿Eso se queda claro? Sí. Pero bueno, cuando te administras la vacuna, no nada más es administrarla y ya tu sistema ya lo va a reconocer, ¿no? Tu sistema inmune tiene que ser activado. Entonces, las sales de aluminio y las sales de mercurio se llaman adyuvantes y su función dentro de la vacuna es encender al sistema inmune, ¿para qué? Para que la generación de la memoria de los anticuerpos que atacarán infecciones futuras sea más eficiente. Ahora, esas sales de mercurio están en muy bajas cantidades, las vacunas más modernas se han intentado subsanar el uso de esas sales de mercurio, no porque realmente sean super... porque aquí el mito es de, es que es mercurio, te están inyectando mercurio. No te están inyectando mercurio, te están inyectando una sal de mercurio, ¿qué quiere decir? Que está ligada a otro compuesto y que su función es encender el sistema inmune para eficientar la producción de anticuerpos y así cuando realmente estés en contacto con el patógeno, porque la vacuna, una, puede ser el organismo atenuado, ¿esto qué quiere decir? El microorganismo muerto, puede ser una fracción de ese microorganismo o las vacunas más modernas que son proteínas que forman parte de la pared de la bacteria o de la cápsula del virus, ¿vale? Pero sí, tienen sales de aluminio, tienen sales de mercurio para eficientar la producción de anticuerpos. ¿El que tengan esas sustancias son razón suficiente como para no vacunar a un niño? No. No, porque todas las vacunas y todos los medicamentos que están en el mercado y que están registradas y que tienen patentes de todo ese pedo, ya pasaron por una fase clínica. Entonces, se los voy a poner así rápidamente. Para ustedes sacar un fármaco al mercado, pasan como 20 años. Y en esos 20 años tienes una etapa donde tú descubres la molécula o descubres la vacuna, ¿no? Que es la fase preclínica o la fase 1. Después, las fases que siguen son las pruebas en animales, que son las preclínicas. Y después sigue las pruebas clínicas. Si demostraste la eficacia de esa vacuna o de ese fármaco en humanos, tu medicamento ya puede salir a la venta, ¿no? Y ya cumpliste con toda la regulación porque hay muchos organismos internacionales y nacionales a los que tienes que comprobar que tu vacuna o tu fármaco es seguro y es eficaz. Pero, aunque ya hiciste las pruebas en humanos, sigue una etapa posterior que se llama farmacovigilancia. Porque tú puedes haber pasado todas las pruebas, pero todavía tienes que evaluar esa vacuna o ese fármaco en la población. Y eso viene después, todavía después de que ya hiciste todos los estudios. Y viste que no hubo reacciones. Este podcast es patrocinado por Acaros de Chipilo Alfredo Ruiz Antonio Landín Cruz Arturo Hernández Big Packer Bukake Asesino César Rosas Abrego Clouds Dark Draco Davenex Don Pato Eduardo Velasco Eduardo Zapata Rivas Enrique Trejo Morales Basilic Novali Fox 0256 Francisco Martínez Gonzalo Casillas GX Tower Hack Héctor Hernández Ortega Isaac Ramírez Janusgue Javier 01123 Yosada Kage Julio Blanco Kike Kabuto Kirika Kirito Oni Klonsi Koso Lil Carlos Lord Comandante Luisa Costa Mexicano Taco Miklante Cutli Miguel Valdez Mike Nanashi Paulo Hernández Sandra Martínez Jarkin Sir Gato Rebelde MX Spam Viral Yadomond Seth Gosna Antonio Yossi Merrifo con la mezcladora Arly Gutiérrez Y César Herrera No necesitamos ser modestos Yo no soy vanidoso y bien sabe Dios que me sobran motivos para hacerlo O sinceros ¿Por qué medio boleto? Porque soy chiquito ¿Cuántos años tiene? Doce No, sáquese Tampoco ecuánimes Dijo muy bien que entró Napoleón que francamente estaba abusado para toma este del plan de Aguascalientes Entonces dijo muy bien, no Pancho Villa Ni tantito valientes Y mucho menos guapos ¡Ay, madre! Solo necesitamos ser Debe ser horrible tenerme y después perderme ¡Los inmamables! ¡Comenzamos! You are now listening to Candesani The funkiest DJ on the island ¡Los! Muy buenos días Noches, madrugadas Tengan todos ustedes Bienvenidos a un capítulo más de los inmamables A huevo Señores, bienvenidos a un capítulo más de los inmamables Me estoy congelando Tengo los huevos congelados Estamos a menos 6 grados centígrados Y lo más seguro es que está como a menos 10 en sensación térmica ¡Qué chingón! En jueves a la noche En vez de estar dormido Para preparar más de los inmamables Aquí por Overdrive Media Ya iba a decir Radio Squad Este... Hoy no Chingos de noticias Chingos de noticias Angel, mi hermano Vamos, nos llevas de la mano, amigo Ah, claro que sí Pues bueno, como ya lo sabrán Ya les habíamos mencionado por aquí Que iba a haber un estreno Un estreno exclusivo En la República de la Banana De la película Fate Stay Night Heaven's Field Pues ya este se ha Se ha anunciado oficialmente Que en el mes De enero del 2018 Está programada La fecha de estreno Para... Así que pues ahora sí que Agárrense Agárrense chingados Va a ser 19 20-21 En la cadena Pues la única que hay, ¿no? En este país Que es Cinépolis Va a estar este... Va a estarse proyectando Con subtítulos Me parece que es... Viene con subtítulos No sé si viene doblada Eso toma falta que... Que me lo confirmen Pero ya está oficialmente La fecha De parte de nuestros amigos Del Konichiwa Festival Nuestras amigotas De... De Ken Media Como chingados, ¿no? Un pinche abrazo a las dos A Carla y a Marmota Y pues bueno Ya lo saben 19, 20 y 21 de enero Solo en Cinépolis Manda No se la pierdan Está bien chingona Y hay por ahí también Un tráiler este... Un tráiler oficial En la página de Facebook Del Konichiwa Festival Así que pues no se la pierdan Por otro lado El día de ayer Justamente se estrenó El tráiler De la cuarta temporada De Black Mirror Black Mirror Que es esta... Esta nueva serie Que viene... Que viene a despertar mucho La venita del sci-fi Y pues la... Distópicas ¿No? Al más por estilo De... De lo que es la... La dimensión desconocida Mucha gente le recuerda mucho Este tipo de... Este tipo de serie Pues regresa con su cuarta temporada Eh... La fecha de estreno Es el 29 de diciembre Así que pues van a despedir el año Con harta ñoñería Son seis episodios Seis historias cortas Que pues les traen Pues la mera sanguasa Está muy cagado Porque en el tráiler Se ve una especie de... De episodio Basado por completamente En el universo de Star Trek Entonces como que viene ahí Este... Una jiribilla treki En esta nueva temporada De Black Mirror Si no... Si no han checado Las tres primeras Son una chulada Son cortas Entonces pues los van a dejar Bien pinches picados Yo la verdad Se las recomiendo mucho Si les gusta el sci-fi Y si les gusta Pues el suspenso Eh... Slash horror ¿No? Está... Está muy chingón Esa pinche serie Y pues el 29 Se estrena de madrazo De madrazo Tengo... Tengo noticias A ver amigo Ya que no hubo En Mamables News ¿Por qué? Porque no me dio tiempo Culeros No hubo news Pero bueno Este... Va a haber un chingo De estrenos de manga Aquí en México Ah de vidas cabrón Puteros Puteros Así chingos Así no mames Ya no quiero mangas Ya Primero Vámonos de manera mayor ¿No? Ero está muy emocionada Por esto A ver Milik Cami te va a traer Este... Triple Xolic No mames Y va a traer Tsubasa Reservor Chronicle No, ya Magic Rayar Deberían haber traído Los culeros ¿Ves? Érale, vale Verga Las nuevas de clan Le vale verga Más Cobato ¿Quieres? Es que no me fascinan Tanto wey Todavía hubiera sido Cobato De las nuevas Hubiera sido Lawful Drucks Que son Relativamente cortitas Hubiera estado Hubiera estado genial Pero no salen Con sus pedias Con Chobits ¿No? Sí te gusta Chobits también Sí Horror con Chobits Este Pues se iban a traer Todo el mundo pensaba Que iban a traer Sakura Sí Se pasaron Es que también No hubiera estado Es que neta A mí se me hace Que Camita Tiene pedotes Así Sí Tienen pedotes Además por estilo Editorial Vida Amigo Porque la neta ¿Será porque Son Editorial Vida? Qué fuerte Sí, pero sí están trayendo Mucha, mucha mierda Mira Chipolix Holic El manga es muy bueno Pero Si forma parte del Maxiverso ¿No? Este de Tsubasa Reservant Chronicles A mí no me gusta No, y también de ¿Qué otra cosa? De X, creo Es como lo he leído bien La neta Pero ese X Pero ese X Está bajado de huevos ¿No? O sea Sí No es el X Que dejaron inconcluso Para nada Sí, no, no, no No, no, no No hay que ver Ese X ya Sí es Moe ¿No? Así ya les vale ver Completamente Kotori no está muerta No la crucificaron Y le cortaron la cabeza Así que Ah, es que todo tiene Bueno Todo tiene su razón De ser O sea, no lo hicieron A lo pendejo De hecho Sí son buenas Las obras La verdad es que Sí son buenas Sobre todo Tsubasa Bueno, a mí me gustó Más Tsubasa Que Que Triple X Que Triple X Pero personalmente Hubiera preferido Que trajeran otras obras Porque a mí me gustan Otras obras Yo no estoy diciendo Todo lo Todo lo de Tú Apéndeme a mí Lo de Clam Todo, yo te lo compro ¿Neta? Seguramente voy a comprar Estas Sí, las voy a comprar Sí, seguro ¿Comprarías Tokyo School Detectives? Entonces Nada más por tener Sí, de hecho Lo tengo Qué horror No mames Todas esas cosas Que siempre me decían ¿Y esto está padre? No, no lo compro No vale a verga No, no se lo vendía No mames Qué horror Híjole Bueno, tuvieron sus deslices Como todos los Pero yo les compro Toda, güey Yo les compro Toda, a mí Denme Denme Clamp Y ya Pero Reinhardt Querías, ¿no? Pero yo quería Reinhardt Exactamente Bueno Yo creo que Sakura no ha tenido Ninguna edición Siquiera Hasta Angelic Leyer Y eso que no está tan Pa'y Angelic Leyer Estuvo ya su edición Estuvo chido, ¿no? Pero en Camite no O sea Ah Ah No, en este caso También También este Beat sacó 3XHolic Y eso Pero queda inconcluso Junto con Subasa Quedaron inconclusas Cuando empezó a valer Verga ¿Verdad, Kanye? Sí, es que ese es el pedo Pero bueno El punto es que Que yo hubiera querido Otras obras Se agradece Chingo, se agradece Porque realmente Cuando sacaron Este Tokyo Babylone Dije Ay, güey Si nos están abriendo Este Si le están abriendo Las puertas a Clamp Yo tenía miedo De que De que siguieran sacando Este No basura Porque la verdad Es que no traes basura Pero No chingaderas, ¿verdad? No, no, no Eche papel para Para el baño Sus pinches mamadas Sí, porque me estaba quejando Mucho de Panini Pero no Ya cuando empecé a leer El de este Ay, güey ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Haceo? Este No, el que usted le llama Ay, güey Ya cuando empecé a leer más Ya dije Ah, bueno Si están padres Estoy muy hero Pero sí, sí Tenía miedo De que no trajeran a Clamp Entonces Pues bueno Camí te va a traer Clamp A traer esos dos mangas ¿Y cómo respondió Panini? Bueno Este El último anuncio Se hizo el día de hoy Este Aparte Desde el domingo Estuvieron haciendo anuncio Diario De los De los próximos estrenos Uy, a ver Vanos de 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 Menos a más ¿No? Va Van a traer Este Tu Lobro O Trouble O pinches Japanglish Vergas ¿No? Que es Eki Arem Así Por excelencia Esta chingadera De hecho ahorita Ese manga Se siguió Son como veintitantos Este Tomos Y después de eso Hay una segunda parte Que ya Les vale vergas Gentai Así en pocas palabras Cogidas y todo Sí, cogidas y todo el pedo Y ahí Y están bien bonitas las monas Pero pues Está Está incómodo el pedo ¿No? Porque son chavitas Pero bueno Para que les guste ese pedo Pues Tu Lobro ¿No? Ahí está Ahí va a estar Segundo Bueno El penúltimo fue Black Clover Que es un manga Que está pegando un chingo En Japón Creo que va a salir Anime de esa madre Entonces En teoría se entiende Por qué lo van a traer Eh El de hace dos días Fue Hunter x Hunter Que todo el mundo Lo estaba pidiendo Pero el pedo es que Esa madre ya lo sacó Y no se vendió Según esto Ahora se va a vender Según Según Ahora se va a vender Muchos dicen que es uno De los mejores shonen Que se están publicando ahorita Ay Ya van varios que me lo dicen Entonces Pues a lo mejor Hay que checarlo ¿No? Eh Después de eso El segundo que se anunció Fue Este Kuroko no Baskets ¿Qué hubo? Que es Esta manga de Shonen deportivo De básquetbol Yo quería Slam Dunk A la verga Pues ya Me la pelé ¿No? Bueno No voy a gastar tanto Y por último Este si no lo voy a venir A ver Esto si fue como de A la verga ALB Ya tienen mi dinero Van a traer Akira No mami Ah si es cierto Van a traer Akira Lo anunciaron el domingo Este Se va a estrenar Akira En Este Junto con la Conqué Conqué 2018 Ahí va a ser el estreno De Akira No han dicho Que edición va a ser No han dicho Si va a ser a color No han dicho No han dicho Absolutamente nada Pero yo creo Que al ser Akira Va a ser algo muy similar Con lo que hicieron Con Ghost in the Shell Y para mi gusto Pues Yo no lo hago de pedo Lo que si espero Es que cambien de traductor Porque el de Ghost in the Shell No se entiende ni madres Si hay un pedo ahí Muy cabrón No se entiende ni madres Y de hecho Leyendo los trabajos De este tipo Este tipo trabajó En Las aventuras de Fly para Vid Y pues a mi no me la vende Ese güey sacó Toda la traducción De la serie Te puedes estar leyendo El manga Mientras escuchas La serie viejita Y es idéntica Idéntica Ni un diálogo más Ni un diálogo menos Y a partir de la parte Del anime Ajá Ajá Se nos cayó Te botó amigo Ah Entonces No se está escuchando Nada ¿Quién no escucha qué? Ya no supe No sé Pero creo que Que nos pide Que sigamos con Les Madre Porque a lo mejor Si nos escuchamos Pero bueno Pero si van a llegar Todas sus mangas Entonces Se ve chingando el asunto ¿Cuáles si comprarías Güey de estos? Pues Akira Sí verdad Es el rico chido Akira y Kuroko A lo mejor A lo mejor También está muy largo ¿No? ¿Cuántos son? Son veintitantos No son tantos Y Hunter x Hunter Ni de pedo Son treinta y ocho Güey No ha terminado Y está igual que Berserk El mangaka Ni pa' cuándo Entonces Yo creo que va a ser Kuroko y Akira Y pues voy a seguir con El pedo es que voy a seguir Con Capitán Tsubasa Y con Ranma Pendejo Sí, sí, sí Lo bueno es que Esos dos tienen ya final Entonces sea como quiera Pero bueno Vamos a la siguiente noticia Ya para irnos más rápido ¿Qué sigue? Ah, pues ya van a que ya Que Disney compró Fox Sí, pero sí Qué cabrón estuvo eso, eh Son ¿Patro? Ah, es que creí que era rumor No, ya, ya, ya Ya es oficial Ya nada más están afinando detalles Porque obviamente va a ser un putazo No va a ser un putazo En cuanto a servicios de video streaming En cuanto a licencias que todavía tienen en trámite Para meter a video streaming Pero sí, ya es un hecho Ya Disney ya compró La Fox Eh, pues la chaqueta mental está ahorita Todo lo que da Porque pues bueno Lo primero que se le ocurre a la A la gente que Que no está cansada del Del MSU Del Marvel Cinema Universe Es Es ver finalmente a los pinches Vengadores con los X-Men Yo siento que va a ser un pinche desmadre Pero Pero pues ahí está, ¿no? Mucha gente se ha puesto muy loca Porque No confían en lo que hace Disney, ¿no? Hay otros que Que se cagan mucho De una declaración que hizo Hugh Jackman Por ahí en una Comic-Con Acerca de que la única manera En la cual regresaría A encarnar a Wolverine A lo vez No Sería este Pues Si se llegara a encontrar Los X-Men Con los Avengers Si salen Avengers No mames A huevo Y pues al güey Mira por hocicón Pero qué bueno Porque me cae re bien Y pues No sé ¿Qué edad tiene Hugh Jackman? Cuarenta y garra Está Está al border Cuarenta y rico No sé quién sabe Cuarenta y ya me dio cáncer Mira si se va a comer Si se va a comer placenta Cuarenta me vale decir Que es sabroso el güey Si se va a comer placenta Con Vin Diesel Y esos güeyes Yo creo que Yo creo que si lo alcanzamos a ver Aunque sea un ratito Y no mames Lo que tengo entendido Para que la gente No se haga chaquetas mentales De más Tiene cuarenta y nueve años Cuarenta y nueve Cuarenta y nueve O sea Este Compraron la división De películas De pocos ¿Qué significa esto? Todo lo que son películas Ellos tendrían derechos Este Disney tendría derechos Sobre ellos Pero Por ejemplo Todo lo que son sus series Todo lo que son Este De canales aledaños Y demás No tienen derecho O sea Los Simpsons No son de Disney Si para esas vamos Además de que Este Los Simpsons Creo que está producido Por Film Roman Que es una animadora Canadiense Entonces En realidad No es de Fox Tal cual La distribuye a Fox ¿Es que la animaban Allá en Corea? Una mamá Sí Pero O sea La empresa De hecho Manda animar a Corea Y a Japón Bueno A Japón en los noventas Sí Pero sí Es en Corea Entonces En teoría Serán Deadpool Y X-Men ¿No? Lo que Lo que estaría peleando Me imagino a Disney No mames Ya Avengers Con X-Men No mames O sea Ya que salga El pinche Wolverine Del Lovesh ¿No? No O sea Es mamón Sería muy chingón Sería muy chingón Y pues a ver ¿Qué pasa? Ya teníamos Varios meses Uno o dos meses Ya comentando esto Y pues Ya se cumplió Se cumplió Y pues Aquí vienen Los sueños Guajiros Pero Lo que sí me tiene Con sueño Guajiro Es lo que Lo que estoy viendo Que pusiste al final ¿Cómo que ya hay un teaser De Barrel Angel Alita? Ya Ya hay un teaser Justamente Lo chequé Antes de entrar al aire Aquí Con mis Camaradas Los Inmamables En la página De Geek Tyrant Me llegó el chisme ¿No? Hay un teaser Tráiler Muy Muy locochón Este Pero sí Al parecer Si es oficial Yo pensé Que era una mamada Pero no Ahí está Ahorita se los paso Déjenme ver Donde chingados Dejé la página Es un teaser Nada más Vemos una especie De concepto Así muy Muy a grosso modo Yo en principio Pensé que nos estaban Este trolleando Porque Se ven Este Unas manos Como Como de una Este ¿Cómo se llama esta figurita? Hay un Hay un figuart Que sirve Como si fuera Este Dummy De dibujo Y las Mánicas Muy parecidas Los figuart Estos Que son Bodychan Y Bodycon Bodychan Y Bodycon Justamente Y Y no Resulta Que si es un Trailer Oficial Porque incluso Viene Viene Directo Del canal De The Comicbook Punto Com Y viene Justamente Como Como el teaser Trailer De lo que va a ser Esta adaptación De James Cameron No perdón De Robert Rodriguez De lo que será Este Battle Angel Alita Entonces Bueno Pues ahí Está Nada más Un teaser No se ve Ahí está Ahí chequen Nomás Hoy todo mundo Llora Aquí Se ve tranquilo Parece que Pues justamente Están cumpliendo La amenaza Vamos a ver Vamos a ver Que ocurre Vamos a ver Que ocurre A ver si no se queda Ahí en el limbo Pero ya Sale Ahí hay un anuncio Oficial de desarrollo Sale El ¿Cómo se llama? El este El que sale En 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 Bastardos sin gloria Este Deja ver Christopher Landa ¿Cómo se llama este actor? Eli Roth ¿No verdad? No, no, no El que lo hace Landa Christopher Christopher Waltz Christopher Waltz Sí Y si las Y si sale Y si puede Y si la Así se parece A la etapa de Alita De Galicia No va a ver Sí, verdad Se fue muy cagado Entonces pues ahí está Nos cayeron el hocico Y ya la están haciendo Entonces Me van a desmadrar Mi pinche ¿Tu infancia amigo? Mi adolescencia Güey Neta Yo pensé que nunca Lo iban a hacer No, la verdad Yo creo que De todas las adaptaciones Anime Chonchas Que se estaban escuchando Pues ni Akira Güey Ni Cabo Vivo Resulta que va Art Lange Va a ser la primera Que va a salir Ojalá Si les queda bien Si les queda bien Pues les va a dar chance Para hacer Dos o tres películas Más Y de hecho Mi sueño Mi sueño Así húmedo Es ver el Motorball O sea Ver la saga Del Motorball De De Alita Es como de No mames O sea Eso sí me gustaría Ver Pero Mira Miren Me está produciendo James Cameron Hay un chingo De lana En esto Lo que vi Si es como de Barrel Angel Alita Pues a ver Que sucede Lo que si es que Pues es medio En Estados Unidos Ellos hicieron Y pues ahí está ¿Quién se rumoraba Que iba a interpretar Este Alita Amigo Había un rumor Va a ser Michelle Rodriguez No mames Pero lo más seguro Es que va a ser Un CGI Sí Sí wey Porque ya Michelle Rodriguez Ya no aguanta El papel de Alita De ni a putazos Cabrón Sí Entonces Creo que ¿Cómo se llama? O Jennifer Connelly No recuerdo Quién chingados Le iba a hacer Habíamos escuchado Habíamos escuchado De una actriz mexicana Wey Que parecía troleo ¿Te acuerdas? Que Lisa González Isa González Iba a formar parte Del cast Pero acá en Ventaneando Dijeron que le iba Para protagonizar Ya chingados Pinche flaca culera Van a dar Y el Alan Se convierte en Vega No no Que no mames Mi Gali No Tiene carnita Tiene unos labios Otros bien ricos Pero bueno Ay wey Julio Se supone Julio 20 Del 2018 Qué fuerte wey Ya tiene fecha O sea no mames O sea el año que trae Ya tenemos Cómo romperle el corazón Al core Ya valió madre Mi core Sí pero pues bueno Ya 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 chingada Qué más sigue ya No quiero nada No quiero nada De la chistera Pues nada más También se estrenó Lo que fue El trailer de De Jurassic Park De The Falling Kingdom Ah de Juanito Y los Clonosaurios Juanito y los Clonosaurios La Esta Qué Cuál sería La quinta La Sí la quinta La quinta Que por alguna Está Está muy rara wey Porque pues Pareciera que te dice No de la primera Esta es como la La tercera Y la segunda Y la tercera No son como que Muy oficiales Pero por ahí Alguien comentaba Que Que justamente En lo que fue The Lost Worlds Hay unas referencias A lo que ocurre Al desmadre El tiranosario suelto No en la ciudad De la Dos o de la Tres No me acuerdo De la Dos Si fue en la Dos Si fue en la Dos Ahí se menciona Mencionan algo De que El incidente Del rancho Aquel Entonces está Muy raro Porque ahora Si que no No te explican Qué pinche isla Es esta A ver De qué pinche Mapamundi Este ficticio Se la sacaron Pero pues ahí está Se ve que va a estar Chido el desmadre Es lo mismo Otra vez No No se ve que Que quieran Innovarle Que quieran moverle Sigue Chris Pratt Y Pero no sale en el trailer ¿Te fijas? ¿Mande? Que no sale en el trailer Es que hay unos pedazos Hay como un behind the scenes De si le estamos haciendo Miren Y ahí está ese güey Que sale Es muy cagado Ajá Si si pero es que En el trailer Ya En el trailer No sale Si en el trailer No sale Esperemos que se lo traiga Un dinosaurio Lo que pasa es que Tengo entendido Que por pedos Con Disney No puede aparecer En el trailer ¿Y eso cabrón? ¿Por qué sale de Marvel? El sale en el de Avengers Infinite Puta madre Ya hasta tenemos Ese tipo de problemas Pero nomás en el trailer O sea ya la La como se llama La película Es que de hecho Avengers 2 Salió pegadito A A mundo A mundo A jurásico Ah Entonces Es raro que las dos películas Después Este Se Salen al cine Se estrenan Y empiezan la producción Al mismo tiempo A las dos Avengers Infinity Y ¿Cómo se llama? Y Mundo Jurásico 2 Entonces Está curioso Porque pues van a salir Creo Similar Y no es por nada Pero no compiten Porque pues La neta A los lepes Les mama los dinosaurios Entonces Sin pedo Y sobre todo A las personas Que les gusta ver A los hombrecitos Este Morir Y perecer Como era Entonces les mama Mucho las películas De dinosaurios Ay wey A veces A veces No siempre Pero sí ¿No te gustó esta última? Este Sí Sí Transfruto Ver Ver morir gente Pero ¿Qué tal? Pero bueno Vámonos pues Yo creo que sería todo En noticias entonces Vámonos pues A la sección de música Del BBB Ay a ver Ahorita regresamos Con más aquí Los Inmamables Ahorita que viene Bien dopado Claro Nos fuimos con la sección De Vega Vega ¿Qué pedo? ¿Qué pasó wey? Tú estás en la fil Tú no fuiste a nada No me haces pendejo No pero Pero hubo muchas Este ¿Cómo se llama? Presentaciones En el escenario principal De la expo Ajá Por la cual Y gracias a A estar en la fil No vi a ninguna Y no me perdí de nada ¿Quién fue? No afortunadamente No pero estuvo Su versión gorda Estuvo Carla Morrison Que lo sabes Que horror wey Pero bueno Que es como su versión Que es como la versión También gorda De Natalia Lafourcade Que también estuvo En el foro de la fil Lo más importante Oye ¿Y Eli Guerra Es la versión flaca Drogadicta? Este No No es como la versión Clásica y guapa Ay 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 Que pinche De Que mamón Y Jimena Sariñana ¿Qué versión de Natalia Lafourcade? No mames Ñoña Sosa La retrasada No sabe ni hablar Esa vieja Sí Sí Y Julieta Venegas Es la versión vieja Si es lo que estás preguntando Chala Julieta Julieta Venegas Es como la versión En drogas ¿No? Sí Sí Totalmente Remojada Lo mejor Lo mejor de la fil Fue el domingo Que se presentaron El guincho Y el instituto mexicano Del sonido Juntos Ahí te pusiste hasta la madre ¿Verdad? No Bueno fuera Estaba cerrando Y el Eims tocó las rolas Que hizo famosas En Coco No mames Dalo por hecho Dalo por hecho Antes no fuiste No 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 mames No mames ¿Qué más? Calla Calla Pero traigo otra Otra bonita noticia Mi estimado Alan Una de las festivales Que ha hecho Pues mucha Ha hecho mucho ruido A lo largo de ocho años Ha sido el Corona Capital Ah Que se lleva a cabo En la Ciudad de México En el Autódromo Hermanos Rodríguez Y hoy En la mañana Se develó Una sorpresa Para los habitantes De la ciudad de Guadalajara Ajá Se va a llevar a cabo El próximo 7 de abril En el Foro Eterno La primera edición De Corona Capital Guadalajara Y hasta se reveló Parte del cartel Bien drogadictos todos Ya los veo A ver Qué tío Sí, sí, sí Es la primera vez Que se va a llevar a cabo acá Para algunos Podrá ser el cartel Un poco modesto Pero para otros Un verdadero deleite Porque va a estar Lo encabezan The Killers Robin Schultz Alanis Morissette No mames ¿En serio? Así es David Byrne Ex vocalista De los Talking Heads Ni vayas Ni vayas Angel Porque luego lo cancelan Y al otro día Lo abren Ese sería Mi pinche coraje De la vida Que se le cayera Una tarima Ahí a Alanis Morissette No sería Nada chido En la cabeza No, no te preocupes No le pasa nada Ya la tiene bien larga La cara Cuéntame más Este va a estar Penguin Prison Tenis Poolside Ana Lunoe Jeremy Frank Turner Y pues lo que más me emociona a mí Que viene siendo Cotcopy ¿Qué tal cabrón? Cotcopy Me encanta a mí Cotcopy Y esto va a ser Ah, Cotcopy Cotcopy está chido Cotcopy está bien chingón Y van a estar con un nuevo disco Todo esto Como ya les había mencionado Se va a llevar a cabo El 7 de abril del 2018 En el foro alterno La preventa se abre El 11 y 12 de diciembre Preventa Banamex Y veremos ¿Qué tal se mueve? La pregunta ¿Qué el atro haría? Si no se estuviera durmiendo Como está ahorita ¿Cómo estoy durmiendo? Estoy poniendo tensión ¿Cuánto, Vega? ¿Cuánto va a costar? Exactamente Este Ahorita En preventa Se liberan los precios De primera fase Oh Pero no creo que estén Menos de mil pesos Va a venir este Café Tacuba Estos están desde Seiscientos sesenta varos En un lugar bien culero ¿Tú crees que los voy a pagar? Va a estar en Cuernavaca ¿No, mi atro? Sí, güey En el recinto ferial En el recinto ferial Que es lo más culero De Cuernavaca Sí, sí está cabrón Ah, qué cosa No los pagaría ¿Por qué no, atro? ¿Por qué, atro? Es que sabe el lugar, güey Ah, si fuera, no sé En un palacio No sé En el palacio de Versalles Es como un terreno así Como si fueras un toquín, güey O sea, si te van a cobrar Pero tú ibas a toquines Y pagabas, cabrón Pero no seiscientos varos, güey Pero con la inflación Yo creo que sí O sea, lo mejor No, no, pues sí está caro Sí está caro Y la verdad Las instalaciones no son tan chidas Porque si vas a un lugar así Mínimo esperas Que el pinche baño funcione Esperas que haya Haya sillas, ¿no? Así ya todo rojo Es que ya es papá Palordo, güey Ya los toquines que he ido Ya no conozco a nadie El atro ya no busca playeras Ya busca acá suéteres, ¿no? Acá del grupo Sí, ya son como el Héctor y el Andrey Que son Gorros, ya busca Gorros Ratafari Sí, así ya Y el botón de Demasiado cool para este mundo No, madre No soy tan mamón Pero pues sí Ya le pienso a alguien Que invertir en el dinero El atro se nos está convirtiendo En el búho Pero bueno Oye ¿Qué más? ¿Qué más, Vega? Bien Ustedes saben Queridos compañeros Que hay artistas Que hay cantantes Que se dedican A más de una cosa Que tienen sus negocios Cuéntame más ¿O que sí? Y hay muchos que se dedican Al diseño de ropa Y alguien Con todo A diseñar Ropa Y que le queda Perfectamente Es nada más y nada menos Que el padre del punk Iggy Pop No mames Yo pensé que ibas a decir Talía Yo pensé que ibas a decir Tito de Molotov Tito de Molotov O el chat No Creo que Tito de Molotov Tiene un restaurante En La Condesa Pero no estoy seguro La Condesa Putísimo Pero Iggy Pop Que se la pasa como siempre Enseñando el torso Desnudo en sus conciertos Y demostrando que está bien Corrioso Y hablando con Yoko Ono El asco Eh bueno Yoko Ono ladra Más que nada No canta muy ¿Has escuchado Cuando los gatos Están apareando? Que no están maullando No Sí Eso es la No es la quinta sinfonía De Beethoven A comparada con Yoko Ono No mames Yoko Ono cantando Con el Iggy Pop Es de las cosas más asquerosas Que he visto en internet Y mira Que luego veo Cosas asquerosas En LiveLeague Culearísimas ¿Qué dices otra? Que has visto cosas más culeras Sí, como los linchados En el intercambio de ERA Ahí está Está ahí en LiveLeague Lo pueden checar ustedes Allá fuera en la casa De la casa de ERA Fue quemado así De las extremidades Así No más porque Quedó la taza No les hablo A pinches costa Eso baja No, que no No Mira, primero El otro se quiere ir ahorita Porque no aguanta La carrera Y también tú Espérate Ya vamos a terminar Ya voy a jetear Yo Espérate Ya vamos a terminar Salta dos noticias Y ahorita Salta noticias No, déjame terminar con esto Pues El bueno No, déjame Déjame muteo en lo que ronco Espérame Ya A ver, dale Te recomiendo que si quieres escuchar una buena colaboración de Iggy Pop Escúchalo con Piches Oh Piches Y está muy chingona la colaboración Pero pues Iggy Pop lanzó Este Playeras con estampados Suéteres Tops para nadadores Bermudas E incluso una chamarra de piel a prueba de agua Ay, cabrón Una chamarra de piel no aguantara el agua, ¿no? Estaría cabrón, ¿no? Estaría pentejón, ¿no? Digo Pero sí, todo esto de la mano de Billabong Lab Que es una marca de ropa Y entonces ya colaboró fielmente Y se llama Iggy Pop por Billabong Lab ¿Cuánto cuestan, vega? ¿Cuál es el precio? De las prendas El precio aproximadamente es de 24 a 60 dólares O sea, de 450 De 450, de 450 mil 200 pesos La pregunta del millón ¿Hay talla 38? Ay Eh, no ¿Hay talla Iggy Pop? ¿No, güey? ¿Hay talla Iggy Pop? No, no hay Ah, pues Que chingue su madre ¿Quieren que les cuente? ¿Podemos hacer un paréntesis, güey? A ver Por favor, güey Déjame, le bajo volumen Hace ¡Era! Despiértate Va a contar algo el otro A ver Ah, bueno Hace muchos años Cuando era escato Pues me surtía de Bermudas Dikis Y mis pantalones Ginkgo Pues en el tianguis De la chapu, ¿no? De ropa de paca O ropa usada Y un día La cristiana del salón ¿Qué crees que me dijo, Alan? ¿Qué te dijo, amigo? Que mi ropa Era ropa de los muertitos ¿De los muertitos? Porque los que compramos En tianguis Ropa usada Ah Esa ropa Es de los muertos O sea, dudó O sea, dudó De que tú Tú pisaras Los outlets De la mans Y todas esas Es una mamada ¿No? Es pichas Ropitas de Te la Te la compro Porque hay pacas Donde sí son de muertes No mames Es neta Porque una vez Un compa Compró un saco Y le dijeron ¿Por qué tan barato? Creo que costaba Cinco pesos Pues es que Ya duraba ¿Quién sabe? No son de paca Eran de la paca ¿Se acuerdan? No, pero cuando Se lo puso Empezaron a salirle A salirle cucarachitas Al saco Vamos a estar Dice sí Eso no quiere decir Que sea del muerto Vega Ya no es del muerto No seas clasista Ya es tuyo Tú lo pagaste Exactamente No, a veces A tropeo ¿Por qué chingados Te juntabas Con amiguitas de esas? Pues iban en mi salón Ni siquiera Estaban buenas ¿Verdad? No, ni siquiera Estaban buenas Nada más le dije Que a mis tenis Costaban más De lo que ella Traía puesto La callaste ¿Qué tal cabrón? Tenía unos adidas Amarillos Que me costaron Un bar Nunca he vuelto A ver Adidas amarillos Diga profe ¿Pero qué? ¿Usted no estaba En contra del capitalismo Y las marcas? ¿Cómo que adidas? Pero sí Le invertí a los tenis Cuando yo estaba Si viviste Intensamente En los 90 Le invertiste A unos tenis Chilos ¿O no? Hola Sí, sí De hecho todavía Tengo mis tenis Unos Unos pinches Nike de basquetbolista Ahí los tengo todavía Y aguantan todavía Este cabrón No mames Pues que sí Realmente Comprabas Bueno En mi caso Tengo que comprar Tenis De muy buena calidad Porque uno Estaba gordo Cálmate mamón Porque uno Estoy gordo Bueno estaba gordo Y alto Entonces esas madres Si usaba pinches tenis Culeros Pinches canada Pues valían verga Tienen que ser Y otra cosa La mayoría De la ropa Que me compraban En ese entonces Me la compraban En el paso Porque no había De mi talla En ese entonces Por lo alto Y por Lo mamado Ah Sí pues que soy Que soy Nueve y medio Mexa Sí está carron Entonces está Está culero A ver Una atrevida Imamable Este Profe Tavira ¿Qué número Calza usted? Del siete y medio Sí Yo soy Estándar Ex esposa Calza más grande Que tú Venga Venga ¿Qué número Calzas amigo? Del siete Puta Tú estás chiquito ¿Era tú ¿Qué número Calzas? Yo oscilo Entre el cuatro y medio El cinco Y el cinco y media A veces Pinches El piecito De geisha De era De llaverín Su pie de llaverín Entonces si nos chingas Pinche Alan Yo Calzo nueve Sí soy nueve y medio Está cabrón No sufres güey Si encuentras de tu talla No Cuando busco Este Zapato formal Es una joda güey Jodo Así joda Así de ¿Me trae este nueve Nueve y medio? Ay joven Nomás tengo este siete Y siete y medio ¿No le quedaría un ocho? Yo sí pendeja Me corto el talón No Tengo el treinta Pero está allá afuera Colgado en el eterno Sí bueno Es el que tenemos En el espectacular Así que así Ves Su madre señorita No vayan a ver manos Son unos pendejos Espero que hayan apuntado Espero que hayan apuntado el dato Amiguitos Porque luego que hagamos Trivias Nos hagan pendejos ¿Ok? Ay no he dicho Era nunca dicho ¿Cuál es su película favorita? Y le andan preguntando Al Angel Sí había un triste Un triste carnal Por ahí Que quería hacer un detalle ¿No? Manejale un bonito detalle A la princesa de Tláhuac No güey ¿Cómo se nota güey? Que no me sigues ¿Cómo se nota que no me sigues? Déjate cuento Porque es Yo subí una imagen Diciéndoles que a quien supiera Mi película favorita Le iba a dar una Le iba a regalar una Carl's Jr. Ay qué chingón Y nadie se la supo Así que Qué horror Le fueron a preguntar Oye te fueron a chamaquear A ver si pegaba Pero pues yo Inteligentemente te dije Nel Qué horror Que lo busque Le contestó que la trilogía De la pulquería ¿A poco no? Los verduleros Le pusieron unos Adiós lagunilla No ¿Cómo se llama? Unos lanceros bien picudos El taxista caliente O algo así ¿No? Y si existe esa película Con todo el asco del mundo Sí, sí, sí No, no, no De hecho De hecho sí me lo confirmó De hecho Este un saludote Porque sí Sí le dije Ay a ver Y me puso el screenshot De su De su Netflix Porque está en Netflix Oye pero Pero aquí él sí latinó Más o menos Que se ganó nomás las papas Este Portillo Portillo me latinó Pero seguramente Porque le fue y le preguntó A Lalan Déjame te cuento No, ese güey Ese güey Neta Ese güey está mal Déjame le bajo volumen Voy a denunciarlo Es tu pompia No te va a acompañar Ese cabrón Si dices algo Ese güey así Su pinche cabeza Es como de pepillo original Se acuerda de todo El pendejo Parece Así Parece Novia ese cabrón Oye pero una vez Dijiste tal chingadera Yo ¿Por qué ya no seas cabrón? Me acuerdo lo de la mañana Güey No chingues Y se ha de haber acordado Se ha de haber acordado Pero Su respuesta Creo que fue más Tirándole a lo que te gustaba Más que a lo que te había escuchado decir Seguramente Seguramente Porque si Él me puso que era El extraño mundo de Jack Bueno no La de Bueno sí Night for Christmas Y sí Sí La reta sí Sí me late Sí Sí es mi in En español de España Porque en latino está culerísimo Ah cabrón Este Sí Órale La traducción güey La traducción es que Piches Piches este Piches prietos Piches 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 mexicanos No Piches censura Pero bueno Ah Y sí Sí Se ha andado por ahí Pero sí Sí estaba cerca Pero Este Pues no Luego La semana que entra Vamos a hacer esto Le preguntamos a Hera Cuáles son nuestras películas Favoritas A ver si se acuerdan A ver si A ver si se la sabe Sí sí Cuál es Cuál es la mía La de La de La de La de Las tortugas Niña del Del año del caldo Güey Jamás Jamás Tienes un error Vas a tener Tres oportunidades Hera A la otra A la otra El Angel Debe ser de Este Did I Rebuild O Rebuild O esa madre Evangelion Hay una que nunca vio Que tardó como cinco años En ver Vega Ah Pacific Rim Sin pedo O sea Sin pedo Sí tengo muchas películas Palurdas así Favoritas Está cabrón Y luego el Vega Y el Vega De ser Este No sé Algunos donde maten gorditas Apuñaladas Los verduleros Yo creo ¿Cuál dijiste? O Morami O una de esas Una de Godart Sí pero no Está cerca del cine de arte Porque es de culto Pero no Pero tú sí no lo has dicho Güey Tú sí no lo has dicho Y era El día que le pregunté Oye Si te sabes Cuáles son Mis películas favoritas No ¿Por qué? Casi se me salió Ah Mira esta Que funda Porque yo se le he dicho Le faltó Al we El de Tarantino Era sin pedo Fíjate Fíjate Eh Ah Yo no Y lo peor de todo Es que Lala Me lo dijo Como cuatro Como cuatro veces Se lo pregunté Güey Con esta Cinco Oye Pero de veras Profe ¿Cuáles son sus películas Favoritas? Killer Clothes Into Other Space Oye Pero la de Killer Clothes Es la salvada Asesina ¿O cuál es eso? Sí güey La de los mayores asesinos Del espacio exterior Ah Killer Clothes El otro sí lo había dicho El otro sí lo había dicho Sí lo había dicho Hace mucho A ver Killer Clothes ¿Y cuál otra? Este Critters Critters Gremlins 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 La uno o la dos Este La uno La dos eh Porque dos Mamé el pinche Gremlins Murciélago Ah bueno El Gremlins Araña La dos agarra El desmadre chingón Porque sale hasta Rambo Y todo el pedo ¿No? Sí güey Son puros cameos Y pedo de Amblin Y todo eso Está muy chingón En realidad Yo creo que la dos Es más completa ¿No? Sí 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 De hecho la uno de niño Me daba miedo A mí también Y asco Sí Ok Este ¿Cuál es la tuya Vega? A ver Este Te puedo dar mis tres películas favoritas En primer lugar está Donnie Darko ¿Eh? Ah Dile algo a Hera Porque no la he visto ¿Qué? ¿No has visto Donnie? ¿Qué pedo? Te voy a empezar a joder Como Alan Como Atro Y como Angel Cuando yo no había visto Pacific Rim ¿Cómo? ¿No has visto Donnie Darko? Ya le he dicho muchas veces Y le vale más ¿No has visto Donnie? Ah Pero ya me lo dijo Vega Entonces voy a ver Donnie Darko ¡A huevo! ¡A huevo! Tú Vales Vergala De una vez ¿Verdad que sí? Ya me lo aplicó Con Stranger Things No hay pedo Ya van Se petó Tú Vales Vergala Saludos a Saludos al Benja Güey Pues senté a verla con él Le digo Le digo a Hera Está bien chingona Stranger Things Tengo rato que la quiero ver Ya vi los primeros tres capítulos Y está chida Ya vi cinco capítulos Y pues ¡Ah! Está bien Dije no Pues bueno No le gustó A la semana ¡No mames! ¿Ya viste Stranger Things? No pues ya No pues ya Dice el santo y el bug Está bien verga Ándale güey Así no En el chica Dicen que está bien verga Así que se casó Tal cual El arcángel Ah sí Bueno ¿Qué otras cuáles son los dos? Las películas son Bueno pues Es Trainspotting Muy bien Sí había dicho Creo Sí Y la tercera es Kill Bill La tomo como una sola película Kill Bill Las dos Ay güey Como debe de ser güey La versión china La versión china Sí Sí Con la putaza colores La que dura cuatro horas La versión a colores ¿No? Así la de los 88 locos Qué chingón Somos unos nets por saber eso Muy bien No no Ni le digo a Ero Porque se la hemos olvidado Entonces Pero mira que me dijo Vega Fíjate Es que es verga Güey O sea O sea Tan pelada que era Kill Bill Y le hizo un chingo A veces Kill Bill Es una joya Que me he dicho Miles de veces Eres un sentido Mi panza amarillo Soy muy sentido Y más con Kill Bill Pero quieres sentirte todavía más Quieres sentirte todavía más A ver Esta última noticia De la sección de música Se llama Bajó el balón bien cabrón No lo vi venir Dale Se llama Acompáñenme a ver esta triste historia Versión música A la chingla Acompáñenme a ver esta triste historia Ya es final de 2017 Ya están saliendo Los conteos de los mejores discos Las mejores canciones Y la Rolling Stone publicó Una lista de las 10 mejores canciones A ver ¿Con qué salieron los peces? De las 50 Pero nos vamos a centrar en cosas Que aquí Que es para decir así No, no, no Es para decir Qué jodidos estamos Qué tristes Que esto Cuánto video le invirtieron ¿No? Ah Por ejemplo En el lugar número 9 Está Lana del Rey Con The Weeknd Con Lost for Life ¿No se muere? Ops De Lana del Rey Ahí sigue En el lugar Hay muchos drogaditos Que son inmortales Como el cabrón de Zoe Andale Ese güey no mames Ese güey Si te lo encuentras en la calle Si le das un varo En la calle de madre Sí, sí, sí Tiene toda la facha indigente El cabrón Ajá En el puesto número 8 Está Portugal the Man Con Feel It Still Que es una muy buena rola Ahí sí Le doy toda la razón Tiene que estar más arriba Pero agárrense Están bien agarrados Porque en el lugar número 7 Está nada más y nada menos Pensamos que nos habíamos liberado Pero no Está Despacito Despacito Exactamente No mami En el lugar número 7 De las mejores canciones De 2017 Qué horror Qué miedo Oye y en su momento También estuvo La del Gang Esa madre La del Gang Downside Los de Rolling Stone Sí Sí, sí, sí ¿En qué lugar estuvo? No tan alto Pero estaba No, pues son coreanos Güey Ya estaría que fueran Que estuvieran ahí Más alto En el lugar número 5 Es como dices Este La payola O sea Esto no tiene razón de ser Porque lanzaron disco El primero de diciembre Y dices Güey No es posible que estés Ya en el quinto lugar De las mejores canciones Están Los maná irlandeses Le hace U2 No mames Que se llama Lights of Home Y dices No mames O sea No puedes estar Con una canción Que acabas de sacar En el quinto lugar Sí No, no Es payola Sí, es payolazo Pero durísimo En el cuarto lugar Está Cardi B Con Buda Yellow Que es Cardi B Es como la Es como la Nicki Minaj De este año No mames ¿Ya hay otra? Es una negra sabrosona Acá Grocerota Pero pues Ahí está la Cardi B Grocerota En el tercer lugar Está Kendrick Lamar Con Humble Que sí tiene Cosas interesantes Una puta madre En el lugar Número dos Está El papá De Stan De South Park Le hace Randy Marsh O sea Lord Con Home Es cierto Sí, sí O sea Todos sabemos que Lord es el papá De Stan Y en el lugar Número uno Está Harry Styles Con Sign of the Times ¿Y quién es Harry Styles? Ustedes están preguntando Buen direction Yo me la sé Arruinazos Sorpresas Porque De esa finísima Agrupación Al nivel de los Beatles Llamada One Direction Dijo nadie nunca Entonces O sea Estamos jodidos Cuando un pendejo De One Direction Está en primer lugar No, estamos jodidos Cuando el atro sabe ¿Quién es ese pendejo? No mames Es que a la güera Y a la millennial Le gusta No La neta La rola está chida Eso fue todo Gracias por haberme escuchado Es en el que en el video Vuela, ¿no, vega? Vamos a estar mamoncito Has perdido Has perdido Todo mi respeto Y se le va a olvidar Y se le va a olvidar Tu película favorita Y se le va a olvidar Yo ni me acuerdo, güey ¿Cuál era? Era Era Nada supera El uca uca Esta noche He tenido muchas revelaciones Mi Alan Yo siento que el fin del mundo Ya, ya viene Ahora sí, güey Ya viene Ya tata a Dios Nos tiene que recoger Güey, ya valimos ¿Qué puede pasar? ¿Qué peor me puede pasar? Que no sepan Que mi película favorita Es que le viste No mames Que pido Te digo Ok ¿Qué más? Cierra mi Nada más como para Quitar el mal sabor De boca de Harry Styles Venga Hay un libro que se llama Meet Me The Bad Room Que es Habla del revival De la escena del rock Del 2001 al 2011 En Nueva York Y eso se va a usar Para hacer un documental De cuatro horas Basado Bueno, más que nada Centrado en bandas Como The Strokes LCD Sound System Interpol Y los yayayas Se está preparando Y va a estar bastante bueno Pero va a ser como una serie ¿No? En realidad No, va a ser un documental De cuatro horas Unas docucioneses Tienes razón Son unas docu-series Y pues hay que estar atentos Y la recomendación De esta semana La recomendación De esta semana Va nada más y nada menos Para Guzmán Sonarismendi Y para Arly Gutiérrez Para los demás No culeros A la verga Ellos se acercaron Me pidieron Me pidieron recomendación Me pidieron Que les recomendara Una buena banda Y voy a poner en mi Twitter Ahorita en los siguientes minutos La recomendación De esta semana Que es Tonson Tale Con una gran rola De 1984 Llamada Go Que es una verdadera joya Antes de irnos Y porque de hecho Ya se va a acabar el programa Porque ya es noche Top 10 De videos musicales En México Putos Este año Nos vamos rápido No más Qué miedo Lo más seguro Es que nomás El atro va a reconocer Estos Estos Seguro Seguro Tiene mucho Que no escucho Música No son cosas En español Son cosas Famosas En México Entonces Ah Entonces A ver si escúpelo J Balvin Te deja sola Con Bad Bunny En el número 10 Ay no Qué asco No No la conozco No sabes quién es Bad Bunny El que sale con No A Becky En esa joya Finísima Que dice A mí me gustan más grandes Que no me queda Espérate Le está cantando ya Nicky Jam Con El amante La chingada No pues no Tampoco Wisin Con Escápate conmigo Junto con Ozona Ah es que ya se separó De ella De él el Wisin No lo sé Luego sigue este famoso Reguetón Sigue este famoso Reguetonero Jay-Z de la Vega Con Comiendo en grudo Chris Chris Jedi O Jedi Qué pedo con su nombre Estás estupidísimo Jedi En Ahora dice Con Jay Balvin Ozuna Y Arcángel ¿Se han fijado que hay un Patrón? Patrón Patrón ¿Pero ese Arcángel fue el que se peleó con el de Calle 13? No mames Ya vámonos güey Ya terminó Por favor Este güey no puede saber ese dato No mames Ed Sheeran Ed Sheeran Ed Sheeran ¿Qué tal? Ed Sheeran O sea puro reguetón güey No 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 Ese güey sacó un disco Ed Sheeran Con Shape of You Y esa rola está chida Parece reguetón Sexto lugar Parece ringtone esa rola Ahí viene putos Las rolas que han estado escuchando O no han escuchado Y van a escuchar en las posadas Una ley Una ley de como tú De MTC Manuel Turizo A la R ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? J Balvin Willy William Con Mi Gente No pues van solos Ajá Christian Nodal Con Adiós Amor ¿Qué tal? ¿Ya están agarrados? No mames Quede la verde Estoy agarrado De mi edición especial De Kill Bill Porque es mucho Es lo que te mantiene a flote Maluma Con Felices Los Cuatro No mames Fíjate que yo no reconocía Quién era Luis Fonse No es posible Que ese pendejo Le haya pegado Más que una Más que la Macarena Luis Fonse Despacito Y Daddy Yankee Vete a la verga Qué asco me dan Mira Por chingaderas como esas Nos quitan el TLC Por chingaderas Y no deberían Porque esos güeyes Son puertorriqueños Cuando se andan Comprando sus pinches Tenis Panam Porque ya no pueden Comprar sus adidas O sus pinches Este Vance Se andan acordando Andan escuchando A pinche Luis Fonse Pendejos ¿Algo más, Diego? No, nada más Te faltó Becky G Con su gran escritazo Que se llama A mí me gustan mayores Lo más seguro Es que está en el onceavo lugar, amigo Este es el top diez Que es una canción Bastante gatita Pero bueno Pues la tipa Es bastante gatita También, ¿no? De hecho Es bastante felina Porque no es por nada No es por nada Pero obviamente La tuiteé Dije A ver, ¿quién es esta vieja? Porque es lo que están Cantando las niñas Y que la voy viendo Pues no mames Pero ¿sabes qué? Es la Ranger Amarilla De la película De Power Rangers ¿Es la qué? Es la Power Ranger Amarilla No mames Becky G Es la Ranger Amarilla De la última película ¿Qué pedo con los datos En esta pinche noche? Todos saben de todo La verga ¿Cómo hablamos? De la posada de Parras Pero se va a quedar Yo creo para cuando Hablemos de las posadas Señores, ya vámonos Porque ya es noche Demasiadas emociones Demasiados Este Reality Checks Creo que Ya les dimos diversión A la gente Creo que Igual Ya vi Your Name Está chingona Makoto Shinkai Lo hace de nuevo Que se vaya a la verga Me hizo casi Llorar Mi corazón Vibrar Y pensara que se iba a acabar Todo bien culero Pero no Véanla Está en Netflix Entonces aprovechen Y también ya está Fate Apocrypha Entonces chéquenlo Y Dark Yo creo la semana Que entra Ya termino de verla Porque es lenta La pinche serie Pero está buena Está chingona La ranteamos aquí Para la gente Que dice ¿Es que es que Me estrella Tienes pero Alemana? No No mames Muy diferente Es otro pedo Completamente diferente Entonces Este Vámonos Atro ¿Dónde te pueden encontrar? Va, va, va Ahí en el Face Como Atro y Turret Hay que le busquen Los putos acá Ya me tienen Hasta la verga Muy bien Y quería ver 3.1416 Vato Puro pi carnal Puro pi carnal Ya se la saben Vivi Sasa Un dúo esos Yo sé que Fue un día difícil hoy Pero qué bueno que Nos acompañaste Otro A la verga Este Era Es que me agarraste Bebiendo líquidos Disculpa Disculpa Agarré mamá Oye Gracias por acompañar Atro Gracias güey Qué triste El atro Era Donde te pueden encontrar Donde te pueden enviar Videos Raros En lenguajes Como de Malasia O de Taiwán Ay Pincho horror Es árabe güey Ya vi que es árabe Me mandó un tipo árabe Me mandó un video Árabe Que no abrí güey No lo abrí No lo reproduje No lo reproduje Porque este No Deja Deja de lo que De lo que fuera O sea Yo dije Pues es un virus O algo así Dije no lo voy a ver Así que lo cerré lentamente Y lo bloquean Ajá No sé qué pinche Este dice Pero es árabe Entonces Pero no Pinche miedo Pinche miedo Con esa gente Este Pero pues Pueden Enviarme sus cositas A En Twitter Como No no Porque el tíber Se la arranca También pendejos El tíber Si se la arranca Dice A la chingada A la patria No creo Es pipope Ya vámonos a la verga En Twitter Como a robar A papercraft En Facebook Como era Midgar En Twitter Otra vez Como era Como era Midgar En Steam Como era Midgar Estuvo Estuvo En oferta Need for Speed Y no me lo regalaron Que pinches gachos Ah Es que te digo Muchachos Que pedo Cabrón Así eh No envíen sus cositas Si no No le regalan nada Era eh Si 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 Por favor Evítenme tener que exhibirlos Porque si Acuérdense que Yo los exhibo Yo no me lo quedo Yo lo publico Ahí en En todos los lados Que puedo eh Ya mira Marco Matesto No había puesto nada En toda la noche Ya nomás dijiste eso Y era Ahí está Con su gorrito Oye Gracias Será Por acompañarnos Engel ¿Dónde te pueden encontrar Cabrón Ahí me pueden encontrar En Twitter Ya lo saben Como Arroba AngelCast Así también me buscan En Facebook Y dan con todas mis páginas Cochinas Ahí suscríbanse al canal De su amigo Enchel En YouTube Y pues por acá Nos estaremos escuchando En estos últimos días Del año Banda No se lo pierdan El certamen Del inmamable del año Lo vamos a dejar Para año nuevo Amigo Si Si no Tenemos chance Porque todavía El 21 Vamos a grabar Posada Yo creo El 21 Vamos a poner La encuesta El 28 Voy a grabar Yo creo El último El último capítulo De los inmamables Es que muchos Es muchos de tus De tus fanáticos Temen que vayas A la posada Y encuentres el amor Y no regreses Este El amor ya me encontró Una vez Se va con tu pompi Angel Se va a llevar a la pompi ¿Tú crees que lo va a dejar? O sea Ay saludos Saludos al portillo Que él si escucha esto Y no le ha llegado En ningún momento He visto que él diga No era No No soy la pompi Del Alan Lo más claro De todo es que Y yo creo que va a ser La última vez Que lo voy a decir Tengo Más de ¿Qué te gusta? 12 años Casi 13 años De conocer a Portillo ¿Ves? Ya la pompi eterna Después de los 7 Ya es forever and ever Alan yo creo que Debemos de cerrar Con una frase Con una frase Este Universal Con una frase Vamos a terminar De despedirlo ya Así que cerramos con eso Angel Gracias mi hermano De nada Que esté muy bien Nos escuchamos la próxima semana Vega el universo Se ha protegido Con el poder de Vega Gracias 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 muchachos Me pueden encontrar Todo pegado En Twitter y Facebook Como Vega Pliego Y le dan seguir Ya puse la recomendación Esta semana Y a lo largo de la semana También vamos a poner Noticias y demás cosas Ahí en Twitter Y en Facebook Gracias 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 a ustedes muchachos Qué bueno que no te alcoolizaste más Neto Gracias No te digo Ando dopado Muy bien Ahora sí mi atro De bajo volumen Esta chingadera Bájale Alan Entonces Estimado por Escucha Vamos a despedir Este programa Con una frase Universal Ah oye Antes de eso Hay que despedir a la gente Del chat La madre que la ve Le cortas la inspiración Al atro Rápido Rápido La bala Eres chinga Mira Una Dos Tres Renestorm Estén El María del Mar Mercedes Nanachis Memo Acuña Agustina Vedaño Pulga Sobequera Mictlatecutli Moicano Dos Esteban Aesa Susita Susisita Tiberacuma Enrique Sede Guzman Sone Dismendi Hackock Fervo Alemar Gendorfen Geisengema 82 Wilhansson Naxel Jalice RG Rescindible Carlos Dalí Cruz Joey Trash Vasilis Novalik El jotísimo Putísimo Pipope De oro Tiberacuma Cloud Selvazuka Yadomón Yanud Marco Metesta Crossfire Gs Piers Laplace Camargo Ciento ochenta Valdemar Un Fox Cero dos cincuenta Es que por cierto Valdemar Ayer nos vamos a ver Ahí en la posada David MST Megasauru Cero cero siete Atena GTG Que es el Trini La Isla del Ocio Vilcis Antonio Black Square Jordan Torres Alvaro GT Nelson Candela Beca doscientos uno Mister Hacks Mister Piñata Que es la primera noche Que nos acompaña Saludos a Mister Piñata Si es que todavía sigue aquí Claudia Favela Monkey cero tres Carlos Maya Falconi ciento diecisiete Gauss Rasby Edgar Alfonso Oquijan veinticuatro Alex Gris Este Guerrero Héctor ciento uno Eos Lucho Espinoso Abel el Tecniquito Asaga Glitzgang Sam Mido Atroces tu red Unabe Jalajabar Samsonic Edgar Carvajal Y R Jesús Sanz Ahora sí Date pincheatro Vamos Por como por quinta vez Esperando que este cabrón No me vuelva a interrumpir Vamos a tomarnos todos De las manos Alan A ver Venga dame la mano Dame la mano A ver Dame la mano ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas qué? Una de cada quien Un círculo Así como si fuéramos Invocar al maligno Ay cabrón Ahora sí Ahí les va la frase ¿Ya están listos Para la frase de despedida? Me la te Sí Listo Listo Uca uca Se lo emboruca Y yo dije No mames Lo voy a decir Bien serio Por eso está emputado Yo pensé que me iba a decir Alguna pendejada a mí De hecho Pero sí estuvo bien Estuvo padre Nos quedamos con eso ¿No? Que ya está destruyendo Destruye La convivencia En el godinato Gracias Ahora pues Cuídense Besos a todos Se lo limpian Se lo lavan Bye Bye Felicitas Bye Bye Bye